Bueno gente, estamos en directo Vamos a empezar un guache sin nariz Ahora ya, así que bueno Veamos, veamos, veamos Esto, sí, 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 esto ya va a empezar Así que, ahí tenemos un segundo Ya estamos casi Voy a poner, miren por acá Ok Gente Ya, que me laicas, muchas gracias, muchas gracias Déjenme sacarle un dinero que quiero pagarlo por acá A ver gente El guache sí va a empezar Esto es explicable como una nice Nice, 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 nice Como el guache es de nice, chavales Por acá A ver gente Quien es que se está por si la música A ver gente Siguiente Quien es que se está por si la música A ver gente A ver gente Madrix Esperen 2000 Configuro El Directo Madrix Gente espérenme Que escucho como un eco asqueroso 2000 Configuro El El UHC Es un UHC Esperenme un segundo Eh Espérenme un segundo Eh Ya Se escucha eco Se escucha bien Se escucha bien Se escucha bien Ya Ya Se escucha eco Se escucha bien Se escucha bien Un saludo ahí Chavales Canal Yer Jm Ya voy a TSA Se escucha Se escucha eco aún Ya Voy a TSA No Se escucha bien Se escucha bien Gente Se escucha bien Ok Voy al TS Y que me muevan Espérenme Que ya Empieza esto Waiteme 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 Si Me muevan Me En TSA Mi Y a Matrix Waiteme un segundo Que esto está siendo Re improvisado Bueno No está siendo improvisado Pero está un poco complicado Organizarlo todo bien Eh Espera Ok Si Gente Se escucha bien Dígame Por favor Se escucha bien O no se escucha bien El UH Si empieza Tengo que Ah Voy a hablar con Matriz Por Skype Ya está Ok Empezamos Son las reglas de over Básicas Así que no No se compliquen Si se escucha bien Ok Si se escucha bien Me parece perfecto Entonces Vamos a empezar El directo ya Hola a todos Sorry por tan Porque se están Tan improvisados Pero bueno Matrix Ok Ya Estamos listos ¿No? Si Bueno Lo que me importa Está acá Bueno Estaba más Liada Esta wea Por lo menos Tenía En un blog De notas Los participantes Por lo menos Porque hay veces Porque hay veces Que no tienen Y Es pedir Pediendo Wildes Y eso Es más Ok Las reglas Son las típicas De over Ok Son las típicas De over Y vamos a estar Expectando Vale ver el directo O sea Da lo mismo Ya está Game O sea Da lo mismo Hola a todos Hola a todos Desde ahora Me voy a concentrar En Ahora me voy a Concentrar En el UHC Es un UHC Bueno Organizado por Matrix Yo apenas lo Organicé Pero bueno Yo lo voy a Streamear Así que Ese va a ser De lo que me voy a Ocupar En el directo Este UHC Así que va a ser Muy épico Tenemos a muchos Pero muchos Participantes Si vamos a ir Pasándolo Vamos a ir Pasándolo No hables en las reglas Uy Concha Tu madre Se me ha ido Compas Ok Contesta Skype Chucha Matrix 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 Mira no es para mi Cuando estés la cagada Si bueno Es que no No pensaba Que se podía Profilo Es que mi lógica Fue Todo fue en la regla Ok Van a ver Todo el directo Ok Bueno gente Es FBA Kutlin Timebomb Y vamos a A nombrar A todos los Participantes Vamos a empezar Por Bueno Por orden Del tabulador Minimarts Dante CL Mr. Mono XFran Nitro Strave Copacito JK CS Y Benja SD El Shaki Vladak Dressy Versión 2 Mr. Rostle Y Omeja XTOW Bayanto Marbox Master GB2 Cepu 19 Tren Chicus Arto No se que cosa Richard Plays Colócate Vanish Eh si Eh Lalu Soukev Y RENAX Y MAT CL De Fenix 71 Barra baja LGT Así que bueno Gente Eh Creo que Nombré a unos Que eran de staff Bueno I don't know Matrix No te veo en el tab Mire Que Pon Ya Siempre en manage Me están diciendo Nunca te pongas ahí Sin manage Dale Ya ya Ok gente UHS nice Ya va A empezar Denle Dejen su like Y todo Please Que me Me haría un favor Gigante Voy a ser Espectador Voy a ser Streamer Y voy a ser Comentador Con el señor Matrix Saluda Hola Cabro Que emoción Wean Que mierda Ey MG Aliaga Eh Fuck Como que me Mostaf Ahí está Ahí está Ahí está Nice Que venga No 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 Que yo la miento Y como Ah La llamo Esta La llamo Vanish Ok gente El UHC Ya empezó Así que vamos a ir Empezando Haciendo Random TP ¿Cuál es tu Skype? Se me olvidó Lo siento No voy a hablar Ahora con gente Por Skype Aparte de Matrix Ok 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 Si lo doy click A esto Directo Del UHC A las dudas Serán respondidas Por los organizadores Buena suerte A todos Ojalá que se la pasen Muy bien Y vamos a ir Espectando a gente Vamos a Minion Arts Acá en Pantano Ya A ver Que tiene Minion Arts Caña de azúcar Nice Vamos a quitarnos Esto del ping Para que se pueda ver Mejor Algo de la vida Al parecer Entonces Extras Taping Listo Estamos R Si Un saludo a todos Los que Dile que me den Welly Matrix Podéis poner Que den Welly Estamos A Kaiser Puta A ver Bueno Voy Kaiser Nunca le dieron Welly What Epa chicos Si estáis bañados Ah Ya no sé El evento ya empezó Men Ok Ok Eh Murieron Dos personas Ok Acá va a pasar Un bug Pero bueno Vamos a ver Dressy V2 Que está sacando Madera Vamos a ver Que tiene Tiene cosas Tiene cosas Ok Hazmelo Relug A ver A Dante CL Está en bosque También Tiene cosas básicas Tiene Una Golden Geass Dante Se Tiene Una Geass Es del server Es del server Es del server Si no hay algo No sé Es que parece Que el otro No tiene Rostle Rostle No tiene Geass Ejemplo El Kaiser El Kaiser Si entra El IGN de Kaiser IGN de Kaiser No lo sé Bueno Pasa IGN Kaiser Staff Chat Barra Staff Chat Chat Puta que de rápido No tengo compromiso Para eso Murió bug Revivan A Los Bug Please Ya Ahí pasó IGN el Kaiser Denle UL A Oh El Mister Moro está en la aldea No puedo ver Esto con arena Oh Tiene libros Tiene libros Ok Ok Vamos a concentrarnos En expectar gente Así que vamos a seguir Haciendo este peda Randoms Mister mono Tiene libros Oh Tiene Hasta ahí hablando De mister mono Cierto No me dejes Usar el staff chat Gente Ya entró El Kaiser Ya Ok Mister mono Va muy bien Tiene 13 manzanas 6 de oro Creo que Uy Tiene 6 de obsidiana No va a necesitar Hacerse el cubo de agua O sea Cubo de agua Pico de diamante Que está en blue Please Y Mira No me deja staff chat No me deja Staff Chat ¿Qué pasó? Got time Nice Bueno gente Empezamos Y Omeja ¿Cómo va? Va regular Para los 5 minutos Va bien Vamos a ver Estamos viendo Richard Está sacando Malsanida Eh ¿Qué pasó Mi gente? Dice Fabibox Compártanlo Compártanlo Motion Blur 2 Ok Eh Vamos a Expectear a X Frank Está matando Vacas No tiene para Enchants Mmm Así que Tras el motion Porque me tiene Enchato A ver A ver Gente ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? X Tou Ya va a dos cuartos De hierro Eso sí Pero va a dos cuartos A ver Sí Oye Con el libro Clic derecho Le doy a la persona Y podéis ver Las cosas que tienen IPVP vale O sea IPVP está permitido Hostia Me encanta el IPVP Da igual que lo hagan O sea Es parte de un UHC Yo creo A ver Que tiene X 12 manzanas Vayanto Vamos a ver Cómo va vayanto Voy a ver Si alguien está en Minax Irrenax Está en Está en 0-0 Prácticamente Tiene 3 diamantes ¿Quién? Era Irrenax La Irrenax A mí me parece Que no Oh LOL Este encontró Una Un templo Irrenax Vete de 0-0 No Da igual O sea Sorry Por decir Que no se podía O sea No dije Que no se podía Pero es que El UHC fue muy improvisado Y para la próxima Ya lo hacemos Mejor Es que Vos no hiciste nada Pero o sea El IPVP es permitido Casi que todo vale Menos los hacks Y el X-Ray El vayanto Y el IPVP es permitido ¿Quién está? ¿Quién es? A ver ¿Habrá alguien en Mina? Random Ah Copacito Copacito Está en Mina Sí, pero Marbox Vamos a ver Vamos a ver Cómo está El señor Marbox Ay También me tepio Con Marbox A ver A un teleport Imats CL Uh La capa que tiene Imats Imats Está en Mina Está en capa alta Stream Mining Disable Final Oye Eso que lo hagan A la liaga Hermano Sí, eso lo tiene que hacer A la liaga Tú no No digas nada Porque después Te van a pegarte No digas nada Mira No, pero que el IPV Ya me ha trabado Alguien con IPV Y yo creo que Lo mejor que te permitió Está feliz Esta liaga Vamos a ver Las ovejas No sueltan comida Eh 1.7 1.8 1.7 1.8 Más 3 WTF WTF Dicen todos ¿Qué pasa? Oh, era el Fennig A ver cómo va Tiene Bacáñe Tiene Benjas ¡Y Benjas! Tiene 49 de oro Uh La puede hacer Muy bien El Tango Otra Y Benjas La puede hacer Muy, pero que Muy bien Vamos a Estoy viendo All Richard Valencia Valvia No Justo iba a ver La Ibenja Pero si me le fue Hola La chucha ¿Te está tepeando Random a ti? Ah ¿Yo cómo selecciono? A mí no me dejas seleccionar A la gente ¿Cómo? Para espetear ¿A ti te deja? No, Random No, no Me voy con el Random El Shacky El Shacky va pésimo Tiene para Tiene para La mesa Eso sí La primera parte Uy Hay un tipo Mira el Copacito Bueno, trata de verlo El Copacito está El Copacito está En ¿Cómo se llama esta hueá Para ir al ¿Dónde está hueá? Blanca que está en Mindshaft Kappa 30 El Copacito está en esta hueá Para ir a ¿Cómo se llama? A ver a esta hueá Del dragón Oye Va, te agarra Spec ¿Qué pasó con Richard, please? R ¿Qué pasó? Mi gente ¿Qué pasó? No sé Me puso Diamond For respect Copacito creo que ¿Cómo es su...? Sería acá a ver ¿Dónde están los diamantes? Si te pueda A ver Ok, le bajo el problema En el MC ¿Se escucha Matrix? A ver ¿Dónde están los diamantes? Si te pueda A ver Vamos a ver Por respect Copacito No me deja Aspectear Yo ya lo vi Anda viendo Dale rápido Esta hueá Del random Minion Arts Stamina Está bien Minion Vamos a ver Uuuu Dressiv2 Stamina Muy buena Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tienen Stamina? Uuuu El Fennig El Fennig Igual está como Minabuena Baja El Dressi Uuuu Lo que tiene El Dressi acá Lo que tiene Dressi acá No voy a decir Nada Pero puede ver Directo Da lo mismo Da lo mismo De todas maneras Los va a terminar Encontrándome Oh la cueva Que se encontró Dressi Se encontró Una cueva De estas Que nunca En la vía Te voy a encontrar El Chiqui ¿Qué chucha Está haciendo? ¿El Chaki? Si No el Close El Close Es el Azure ¿Quién? El Close Con el Nomo Ah ok Dante se le está En superficie Con una Golden Head ¿Quién tiene la? El Dante Tiene una Golden Head Ya déjalo El Kaiser Siempre hace lo mismo Hermano Nunca Saca manzana Siempre va Rostle va Uh Rostle tiene Jamnes 4 Fortuna 3 En un libro ¿A qué le pone? Fortuna 3 O Jamnes 4 Jamnes 4 Fortuna 3 Le va a poner Fortuna 3 Puede sacar Una cantidad De diamante Increíble Rostle Si estás escuchando esto Te hace una Jamnes 4 Un diamante Yo creo O Fortuna 3 Están igualados El lado Tenía Mindshaft Si Black Tiene Mindshaft Mr. Mono Tiene No Wall Mr. Mono Mr. Mono Está haciendo Stream Mini Inc Barra MG Mr. Mono No Ah no Estaba picándose el sonido Estaba picándose el sonido Ok 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 Vamos a ver Lo que tiene Mr. Mono Mucho oro Estoy viendo Compártanlo Compártanlo Por favor Que después Se va a venir muy bien Y Omeja Va bastante bien Bueno no No va bien Ahora verlo El Mino Arts No va Tiene 4 diamantes No no Están Minos No va Ni Full Iron Vamos a ver A Marvox Marvox Va bastante Bastante Pero bastante mal ¿El Dressy Tiene buena mina? Ah si Hay muy buena mina De hecho Mira los diamantes Que tiene Ya encontré Los 8 diamantes Que le dije Tiene 5 No porque Ya agarro el pico Este es un UHC Que tiene mucho nivel Tenemos a Por ejemplo Yomeja Mono Fran Marvox Klaus Shaki Nitro Strafe Richard Place Minion Arts Vladak Dressy No los conozco mucho Pero sé que Hay muchos Que son muy buenos En UHC Ah Tenemos también Oye Y el pan se fue Men Si se fue Ya déjalo Déjalo Uh A finchar Ni 4 Rostle 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 Va a ser como va Richard Está haciendo Roll el costering Roll el costering Yo les digo Que lo hagan Desde la capa Que quieran Porque al final Se hace súper chato Hacerlo desde la capa 25 Pero si usted Lo quiere hacer El Richard Apareció mal Viome Y no encontraba Mina Oh Encontró Diamante El El Rosle Vamos a ver Cuántos X-Fran X-Fran Mira cómo va X-Fran Se puede hacer Unos pants Lalo Su Kev Va Bastante Normal Nitros Trace Tiene Nitros Trace Va bastante Bien Va bastante O el Rosle Se va a hacer El Charney 4 en diamante Tiene 5 diamantes Encontró Ahora va a hacerse La mesa Encantamiento Y tiene Oh man El Rosle Y Renax Va Nice Copacito Mira Copacito Encontró Stronghold Mira su inventario Si te dije Esa weá Y nunca me diste El caso Colc Por favor Comparte el directo Tú que eres Bien conocido Men Por favor Cállatelo Loco Me dais vergüenza Cabro Yo soy el organizador Le pagué Para que trimera Uh El Richard Tiene diamante ahí Pero como Si no va Para esa parte Vamos a ver a Marbox Marbox Espero mucho de Marbox Invitamos a Colby Nosotros Cierto Si lo invitamos Pero nunca me respondió La Si Colby Te invitamos O aquí encontró Más diamantes Uh Sumir hasta buena Bueno Y Mats Hmm Va bien Van todos Parecidos Pero Oh Vive en hast Si Y Se usó todo el oro Que tenía Y Está Dos cuartos de hierro Afuera de la superficie Oh El El Richard Mira Conta No importa Colby Bueno Compártelo ahora Por favor Que eso estaría muy bien Va a ser Un UHC Epiquísimo Está Está Azure Men Azure Azure Marbox No sé Pero Azure A Marbox Y a Blada Como que Espero mucho de ellos Así que ojalá Que lo den todo No es favoritismo Pero Men O sea Son muy buenos En UHC Yo creo que se merecen Se merecen La win No sé Pero jueguenlo todos Lo mejor posible Texture Pack Estoy usando Blue DJs FPS de latency Master GB No tiene nada Este men Vamos a ver a Fenix Tiene Tiene bastante oro El Shaki Está en la puta mierda El Shaki Creo que está fecado Porque lo estaban haciendo No se lo había dicho Huele 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 A Colk Que lo juegue Colk Que lo juegue Colk ¿Por qué no? Hay que la rushemen Bueno Si que lo hacen El men No Hay un tipo Que posiblemente Lo van a ir del evento O lo saquen Yo no digo nada ¿A quién? X-Fran ¿Por qué? Son El Al Iaga me está diciendo Que parece que lo estoy Quisir rayando Ahí le haga que vea Lo del X-Rey Eso Si Si yo le dije Que si necesario Lo baneo Lo saco Oye Y si unir A la llamada No Truce igual Truce igual Fuera El UHC O el Richard No ha ido Para esa parte Y tiene diamantes Lo bueno A ver Se está haciendo Los chants Ah vamos a seguir Y así Solo en chat Le sobran dos diamantes Vamos a ver aquí Esto Aquí esto va Bastante Bastante mal Ahí está Colk Puta Colk Yo estoy Preciando al Richard Para ver Cuando encuentro Los diamantes Para ver Como se Uuuu La luz LOL Tenía diamantes Y justo Se le cayó La conexión O algo Tenía diamantes Y oro Y se le cayó O se fue El server La luz No se que cosa La luz Algo así Tenía diamantes Justo acá Probablemente Una pena de 5 Vamos a ver A Vladak Vladak Vas no bolear Vladak Buena jugada Buena jugada Haganle SS Bueno La SS En directo No la voy a hacer Porque no tiene Ninguna gracia Vamos a ver A Zepu Zepu Va Normal Minion Arts Tiene 4 diamantes Uno más Y ya se podría Hacer en chance Scringer Scringer Ok Si que Si que Fran tiene Una XR Menos Ok Picó Hace una mancha Directo Hermano Iba con 3 cuartos Tenía 4 3 cuartos Y le sobraban 5 diamantes El Mira Nitro Igual va Bien Un cuarto Cuarto Uh Dressy Dressy Es el primero Del YHC Con enchants No 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 Dante Tiene No No Creo que No 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 Rostler Tiene 8 diamantes Y una XR Un diamante Rostler Lo voy a poner, barra MG Rostler Oh my god Hazte la pechera Compártanlo, por favor Mr. Mono tiene enchants Ya van empezando a salir los enchants Es increíble Van bastante bien todos Y Omeja Está usando Toglesnick No me cabe duda, pero el Toglesnick te ha permitido A mi me da lo mismo el Toglesnick Porque también lo usáis, jaja No, no lo uso Vamos a ir a Marvux Que A con Marvux me bullo A mi igual, man O sea, como que no me deja ver Me compadre y vos pillaron Max Zelle no tiene No tiene Diamonds Oye, no tiene Mille Está haciendo Sturcation Para lo que sean subs Para lo que sean subs El próximo video de Rato Masters Mira, mira Concentra el tercero Ya Uh, Richard Place Se va a hacer la Jam Va a un cuarto Se puede hacer tres Gaps Va bien, va bien Nitro Stray Va bastante Pero que bastante bien Nitro Sí, sí Te dije que el Nitro El Fane Uh, encontró ya Lo hicimos recién Recién encontró bien Antes de si uno me acabara rezado No, no Eh, aliaga El E. A ver si, aliaga No está, él no está en la aliaga No, no, que no estuviera Sale, ya El Fenix va con echando más Pero tiene igualar tu healing Bueno, tiene como 5 Gaps El Cheiki recién está moviendo hermano Si lo viera Va a bajar a mira, yo creo El directo Vamos a ver Hay varios que están en Mindshaft Muchos están en Mindshaft, de hecho Sí, luego Vayanto Vayanto va muy mal Sí, el Cheiki va peor Ve el directo, ve el directo Ve el directo ahora Ve el directo ahora Voy a expectear a Vayanto Parece que tiene Spider Mira, 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 mira Ah, no, no Tiene Spider No tiene Spider No tiene Spider Me confunde Y bueno Me hacía perder mi grabación Para el Highlight Para mi canal Yo no tengo Para Todos ustedes en el video Y de Spin Fíjate que llega a 100% Y Matzele Me interesaría ver a Cole ¡Uh! Master se está quemando Y no tiene agua Quiero ver a Cole El Cheiki está Está como parándose cada 2 segundos Sí El Cole está Con cosas de piel Azura va bastante mal Ah, jajaja Puto colpa con madera Cállate A ver El... Parece que el blago No sé qué va a hacer Pero tiene una caña Y tiene snowballs O sea, yo creo que va Voy a poner quién No, lo que no Voy a poner quién Esa otra a rociarla Pero no No, loco No, no, acá ahí Esa hueá No, loco Para España Toca cada directo Si todos saben que está indirecto No, güey Tranquilo, man Me, 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 me salí de quicio A ver, estoy viendo Seppu, Seppu está haciendo Starcase Digo, sí El barras penino no funciona Me, o narts Más o menos Igual Eh, Luke Ah, unas letras tú que digas, mine No, no tengo estas letras Cole, confío en ti Que gane Cole, carré Sí, que gane Cole Díganme en los comentarios Quién ganará Si me escuchan Sí, sí, sí Hagan votación De quién ganará Y compartan el directo ¡A la verga! O pensé que el Dressy Iba con Porque chucha El Dressy tiene dos Minion Arts Va regular No tiene ni espada Al Minion Arts O sea, le tiene alguien Por ahora Y está rip Ya, pero igual está Igual va más o menos El Dressy Pensé que iba ahí Ya un cuarto Dos cuartos Si tú dijiste Que ya tiene mina Y no va ni un cuarto Pero va con el Chandy Y si de gira Dándote Chile Es uno de los que puede ganar Son los comentaristas De su HC Bueno, Juan Somos los dos Organizadores y comentaristas Ese Pokéhouling Gladak Barra Speck Oh, el Ross Se viene bueno Se pasa aquí tan novio Oye, no me deja Aspectar a Gladak No me deja usar el Speck Nah, ya hacerlo con el Speck Nada más así Rando Para cuando peleen Y todo eso Vamos a perder A ver Hay que estar expectando Muy Mi mamá va a ganar Compártanlo, gente Para que más gente disfrute Este Espe Hermosísimo HC, Juan Va a ser Hermoso el Pipi Va a ser Epiquísimo Va a ser galáctico Chabones El Nitro va bien, Juan El Nitro Puede ser algo Sí, sí El Nitro puede ser algo Barra Speck Speck No, aquí antes funcionaba No No Voy a poner Barra Speck Voy a relogear, gente Eh, no Oye El ¿Qué? El El aliado no va a ver Cómo pateviarnos Eh, Juan Eh, dile al aliado Que me ponga Barra Staff Staff Please Please Puta mierda Juan, estoy aquí Barra Staff 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 Please Barra Staff Please ¿Por qué estoy poniendo eso? Porque Ahí está Aliado Por favor Si estás viendo el directo Sí Barra Speck Vlado Por ejemplo No Funciona El Speck Hola Godrini No hay nadie Que se vea Que vaya a pelear Ahora No, todos están En minas Haciendo sus cosas Muchos panchitos No todos en minas Como El Shaki Están muchos Pero muchos La mayoría Están en minas Pero lo que no están Al minas Era lo que empezaron Después O lo que se quedaron Afegar Cheki Y el Call Kaisers Parece que va 0-0 No sé Qué está Haciendo Kaisers Tiene una mala Pue Hermano Matri No te escucho No te escucho nada Se te cayó Oye Abarrate P Sí Oye ¿Me escucháis? Black Vine Vine Ah, es que me está añadiendo Skype Yo creo Espérate Vine Hola No te escucho Te escucho Me voy abajo Espera 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 Uy Se me bajó mucho el sonido Ahí está Ahí está Como nuevo Matrix ¿Quién fuera bueno Que te llamó por Skype? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién fuera bueno Que te llamó por Skype? Gracias por responder Matrix ¿Qué? Ah, ahí sí Espérate Habla ¿Aló? Ah, es que tenía mal conectados Los audífonos Ahí bueno ¿Quién te llamó por Skype? Suscríbase a mi canal Trailers.com Vamos a doñarlo El directo Pero oye Responde ¿Qué? ¿Quién te había llamado por Skype? No, no, no Nada Es que se me desconectó Un coso Nada, nada, nada Oye El nitro tiene que pedir dos cuartos Tiene Va a hacerse el casco Que creo que se lo Hice Sepo Sepo se están cantando Ojo con Sepo Que la puedo hacer bien No es mal player Que se le da muy bien en PVE En PVE no es el mejor Según él Pero Pero el PVE Se le da muy bien Según he visto Yo estoy tirando ¿Voy a decir mis votaciones? ¿Yo mis votaciones Son a Rostle? No En Staff sí A Dante CL Podría Podría hacer algo Rostle y Anchant Rostle Por favor Hazte más gaps Y gánalo Men O el Como así O HC ¿Otra vez? ¿Quién ha muerto? ¡Uh! ¡Murió a Dante CL! ¡Murió a Dante CL! ¡Murió a Dante CL Que estaba Súper bien GG Uno menos Marbox va un poco mejor Nitro Strafe Es el que de momento Va mejor en Staff O al menos en Armor Y Dante CL Era Era El segundo mejor Que iba de todo el Staff ¡Mira Kaiser! ¡La vida que tiene! ¡Uh! ¡Kaiser! 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 ¿Cuántas megas tienes? Me pregunta alguien Bueno Red 302 Tengo 120 megas Vamos a expectear Hablada Que lo quiero expectear Hace mucho No me Funciona El TP Ni el Spec Ok Vamos a seguir Haciendo random TPs Bye Antu Vine por disparar De poner tu Tu directo Si ya todos saben Que está en directo En serio Te lo digo Relájate men Que estresa En serio Mira Fenix Mira Fenix No Me Funciona El Está Chat Barra TP De Fenix O Fenix De Fenix 71 Y un Bajo De LQT Míralos 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 Entiendes eso Aliaga No No me Deja TP Mira Mi Directo Y Vas A ver Solo Tengo que usar el directo Para que vea La hueá Bueno Ok A ver Sepu 19 Va a estar en buena mina Que las produjo al parecer Tiene llamas 1 Con esa llamas 1 Va a llegar muy lejos Dressy Va 2 cuartos Proteidos en botas Y se Y va por Va por las llamas Teste de mucho healing Dressy puede hacer Oye El Fenix Va 2 cuartos Protección 2 La pechera Tiene 7 de healing Y Va conchando 1 Eso si Mister mono También va muy bien Pero tengo una espada De caca Y omeja Va un cuarto Pero tengo unos pantalones Nice Mala espada Parece que estáis Sin vanish No No Que en una Sin querer Me saqué el vanish Con el Fenix Pero Voy a asustar A Richard Hola Tío Es una frase Nada más Pensé que Quiero ir serio Pero parece que no Pero bueno Nada más Me asustaste Ah es un Hc Nada más Un juego por división Ah vos te Cabriai Julio Nitro Stray Vamos a ver como va Prote 1 Prote 1 Ok Vamos cortos Prote 1 Mira Kui Murio Kaiser GG GG El culo Que es malo Que me lesió Y muere Por eso Bueno No puedo Hacer TPs Buenos Copacito Uy No tiene Ah si tiene Palanchan Pero por qué No se encanta Ah Copacito Va a ir a la segura Encantados En la mamadura Se puede hacer Dos cuartos Prote 1 Y lo de hierro Y lo de hierro Si no más Enpecté a Houseful Él lo va a ganar No No puedo No puedo Barra TP Y su nombre ¿Cuánto? ¿Cómo se llama? Houseful Él lo va a ganar A mí A mí si me deja Hacer el TP Ahí está Uh Houseful Houseful Va muy bien Va full diamante Prote 3 Prote 3 Prote 2 Prote 1 Oh my god Este lo podría Ganar Probablemente A ver Gallanto Cómo va Como el pene Uh Phoenix 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 Yo creo que ya Uh Mira cómo va Phoenix Men Phoenix 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 Oh hermano Es que no me No me dejaba hacer TV No me dejaba hacer TV Si sabía Si sabía Pero Pensaba que me iba tan bien Como que nunca Ya milagro Milagro Estamos comentando Ok Que me lo hype Oye el blagro Oye el blagro Va sin chance Si el blagro Ya lo usó Que va Tiene diamantes Al lado No sé Qué está haciendo Mira mi directo Men Dressi va 3 cuartos Mira Miraste Miraste Men Miraste Men Por favor Mira el directo No No Mira weón Que chucha Pero para Mira Para Directo Ausfurt Lo va a ganar Probablemente Minion Arts Va normal Uy Uy Va llanto Uy Uy Va llanto Uy Que casi Se quema Va llanto Oye Te digo Que el El dress Iba a 3 cuartos Ya Si Si Vladak Vladak Va Va a jugar Bien Vladak Yo sé que Un muy buen Player ¿Qué se hizo? Tenía 8 diamantes ¿Y qué le pasó? Como va dress Y 3 cuartos Ya sé que iba a 3 cuartos Pero No lo vi Este rostle Vamos a ver Se hizo Se hizo El pico Tiene un libro De acción 3 Tiene Rostle Rostle Que se Hace Un casco Uy Mister mono También va a 3 cuartos Mister mono Recién iba No iba ni enchant Ah bueno Si es que Mister mono Se va a ir a la segura Con sus enchants Muy buena jugada De su parte Ah no Pero los pantalones Y botas Mira como le salieron Ya cállate Con lío A cualquiera le puede salir Richard plays Yo creo que Richard plays Es un Muy buen jugador Y puede hacer algo Richard plays Tiene para Bands Barra MG Richard plays Hazte Los Bands Iría Iría Va 3 cuartos Y va Va por las llamas 3 Creo que todavía no hay ni un full día Pero hay 2 cuartos y 3 cuartos Si o si Y también hay full iron Que hay harto Copacito Uy copacito Copacito TP Copa Se quemó Que se quemó el men Nice x ray de fénix Barra tp De Fénix x rayando No fénix es lo más lead Que existe Menos Menos que yo Pero más lead Más lead Que Ok Hermano Yo me tiro mis postulaciones Para Dressy Fénix Y nitro Benjas Tiene 8 gaps Es free healing Básicamente Está yendo 0-0 Benjas Mira Mira Benjas Está yendo 0-0 Oye Yo Mi puta Yo creo que puede ganar Nitro Dressy Mira Cole Mira Cole Mira Cole Está rugeando Vamos a hacer la sure La sure va bastante mal Yo le tiro mis postulaciones A nitro Dressy Y fénix Y ya después Lo puedo cambiar Pero hasta el momento Y copacito Copacito Y los tres van bien de heal Ausul parece que está rugeando Sin armadura Me parece Uh aquí El nitro Tiene diamante Mino Narts También va muy bien Nitro Se podría hacer full diamante ¿Tú crees? Bladak Yo creo que Bladak La va a jugar muy bien No sé por qué Bladak Yo creo que El nitro Creo que Creo que tiene Como 5 diamantes Allá Y tiene 2 Y ahí tiene Para full dia Pero debe No Y encontró más diamante aquí El nitro va a salir full dia El nitro va a salir full dia Dressy está usando Double Sneak Muy nice Para Es como un bot Es como un bot O sea Me pone solo Sabia Uh Rostle Se hizo la pechera Prote 3 En pechera de diamante Te dije Que tenía un libro Prote 3 Nitro No vayas para allá Ahí no están los diamantes Nitro Bien Rostle Bien Rostle Ante Te dije Que tenía un libro Prote 3 Me perdí El yunque Mister mono Va a 3 cuartos Prote 2 En peto Loco Si lo Hay un tipo Hay harto 3 cuartos Y Yo me he acabado 2 cuartos Este wech se va a estar muy reñido Man Hay muy Pero que Y me decimos Todos los que van bien 3 cuartos O 4 tienen harto gilipo Si 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 Richard Plays Richard Plays va a 0-0 Richard Plays va a 0-0 Va bien Richard Richard va bien Anda para allá Nitro Anda para el otro Nitro Nitro Verdad Carcana Richard se va a encontrar Con Benja En 0-0 Y va a ser una pelea Muy injusta El Richard Encuentra al Benja Y va a quedar con Frigili Si Y si Benja la hace bien Que yo creo que todos pueden hacerla bien Benja Benja Tiene Jamnes 1 Bueno Hace daño Tiene 2 diamantes Y tiene 2 libros Se la podría jugar a su Jamnes 2 Nitro El Nitro Está Creo que se va a hacer El full dia Nitro se va a hacer el full dia Hay unos que se están jugando Muy como a ñe Me gusta que los jueguen Los veo Los veo Full dia creo que Si Creo que si A ver Full dia Nitro Yo creo que Voy a hacerme TP a call Ve Nitro Ve Nitro Barra TP Nitro 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 Vamos a ver Nitro Como vas Uyuyuy Como va Nitro Que se puede hacer En total 9 Gaps Tiene Tiene Harto Va por la Jamnes 3 Y vamos a ver Cuantos levels tiene No sale Bueno Da igual Master Master va 0-0 Y probablemente A ver Barra TP Me deja 0-0 Marvus va a 2 cuartos Es que hay mucho nivel En esto Hc Y los que no son tan buenos No sabes Si un full diamantes Va a perder Contra un Un 2 cuartos Porque hay 2 cuartos Bueno es que hay 2 cuartos Que son buenos Mirá Mirá Jackie Cómo está Pobre Jackie Men Pobre Jackie Está A 2 corazones Hay tipos que no tienen Ni en chance 8 8 diamantes X-Tour de 100 Se está haciéndolo en chance No hay Hay un tipo Hay un tipo que A Ausful Hay un tipo que ni siquiera viene en chance Ausful Ausful tiene Mindship capas buenas Si la rushidad viene en estos 10 minutos Probablemente Haga algo Uh Vayanto Va super Va super mal Men ¿Quién es vallanto Todo esto? No Se puede ser la pechera Estoy viendo Estoy viendo Almeja A ver Si le llega Luego Copacito Copacito Va a 2 cuartos Bien equipado Va bien Tiene un underpell Este tipo Tiene muchas Cosas misceláneas Vengan a 0-0 Que queremos pelear Cabros PP ya está activado Ya Hay muchos que están saliendo a 0-0 Lo cual me parece Genial Hace como 20 minutos El PP está activado Mr. Mono O full diamante 2 full diamante Quiero ver a Mr. Mono Contra Nitro ¿Y tú? Tiene una pelea muy intensa Yo a Nitro Igual no lo conozco mucho Pero es bueno Pero dice que es bueno Y el El Mr. Mono También es muy bueno Richard Place va a 0-0 Richard Place va a pelear Con Benja Voy a expectearlo Todo el rato Yo estoy expecteando a Benja Ya Voy a expectear Voy a expectear a los demás Porfa Si una pelea Yo expecteo a Richard y a Benja Porfa Puta Yo quiero también verlo A ver Estoy en el directo Ah ya Ya El Richard va Me dijo que ya Iba a ir Si Richard va a ir Contra Benja Y probablemente Está aquí creo Porque aquí está el desierto Si 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 Richard va a 0-0 Allí está No está nada Si está nada Está nada Primera pelea del UHC Gente Primera pelea del UHC Richard Place Versus Benja ¿Quién ganará? Probablemente Richard Place Pero suerte a los dos Que Benja también puede Todo puede Ahí Ahí están Ahí están Ahí están Ahí Richard Place Versus Benja ¿Quién ganará? No lo sé Me creo dead Es verdad Ok El Benja dice Que se tiene que ir Que vengan a 0-0 Y empieza a correr Y Richard Place Por un signo de interrogación Vamos Richard Place Versículo hasta la muerte Tú te tienes que irlo Richard Place Richard Place Esperate Ah no Como que le he visto Yo en el estrés Pero no, no, no Benja Benja va a ser High round Viene Pelea, pelea, pelea Pelea Richard Place Uh No Ya murió Ya murió Richard Place Versus Benja Benja está a un corazón Richard Place Déjalo vivir Richard Place Déjalo Benja va a ganar Pone una Richard Place Déjalo vivir Benja de hecho fue Uno de los que se metió Uh Qué buena No Benja corre Benja Benja corre Y Muere Y Benja A manos de Richard Place GG Y good batalla El Richard Va muy bien Ok, va a tener que usar Bueno, tiene harto healing Aunque lo va a tener que usar para regenerar Pero va bien igual Tiene harto Encontré a Azure picando diamantes Lindo que es bella, Azure, nada, broma Lo encontré Picando diamantes Si tiene 11 diamantes, Azure Azure se podría hacer una pechera y ya está muy igualado Con los demás O se puede hacer unos pantalones El intermedio de la equipación en el UHC Es como un cuarto de pechera Oye, el town va super mal Uy, es frigín en el town Bladak, yo creo que Bladak la va a hacer bien El Bladak es bueno Pero siempre ¡Mr. Rostle va a tres cuartos! No le expecteamos un rato y se activa el equipo Me estáis weando Que el Mr. Mono encontró manchef capa 5 ¡Rostle anda a matar a Richard Place ahora, men! Te da las botas que te faltan No, mira la equipación que tiene Rostle Richard Place está 0-0 Vamos a ver quién está cerca de 0-0 Master versus Richard Place Master se acerca a 0-0 Master se acerca a 0-0 El Richard me pone que el Mr. Mono la está X-rayando Da lo mismo, da lo mismo No, no, no da lo mismo, pero... Bueno, da igual Ya muchos van full diamante y así se X-rayó Yo no puedo hacer nada, no puedo para... No, 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 tú El Aliaga ve todo eso, o sea Si es el sospechoso yo lo veo y... A mí me da lo mismo que Banean Me imagino a Mini como Dead ¡Claro que sí! ¡Soy Dead! ¡Yay! ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos... Oh no, no sé si le interesa ¿Qué hace Gonza? ¿Qué hace Gonza acá? Eh... ¿Gonza? No, no... Richard no te voy a decir si estoy escuchando directo No te voy a decir que... ¿Cómo va? Pero... Te lo voy a matar Solo digo eso, te lo voy a matar O sea, le acabé de decir ¿Cómo va? No, yo le digo... Yo le digo que se lo va a matar por su PvP Pero no le voy a decir que es su staff Porque me lo está preguntando Y tampoco sería muy injusto decir No, no puede decir staff ¿Y qué crees que no te voy a decir lo que está pasando? Uh, Master... No... Master va a morir No sé No, 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 no sé Imagínate... Mira, mira la montaña que tiene enfrente ¿Y si hace un high ground? No lo va a hacer Ah, pero se está yendo, no está yendo Se está yendo de 0 a 0 A ver si hay que escuchar el directo Espérate, hace mucho que no espameo el directo Falta, falta Listo Vamos a ver Richard Pace está acá con todo Uy, encontró llamante Powerful Picando para arriba Te pillamos ¿Admites? Obviamente no, no, no va a tener nada Hay muchos que ya están subiendo Que están arriba Uy, encontré alguien picando llamante Creo que era Powerful Copacito va a tres cuartos ¿Y Omeja cómo va? Dos cuartos Prote dos Prote uno Va... Casi fue el prote Va por las armas tres Minion va a dos cuartos ¿Qué mierda hace Gonzamen? Oh, el Minion me dejó tapado Maldito Minion GADAC se puede hacer ocho GAPS Lo cual GADAC La VAYANTO La VAYANTO Dressi Dressi va full diamante Dressi va full diamante Era como yo y que iba a terminar full diamante Pero VAYANTO va super mal hermano No tiene chance Puto Rosley Puto Rosley Está haciendo un Bokeh Howling, man ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, sí No ¿Qué es eso? Bokeh... Yo me encargo el directo Oh, ya Oh, el rostro se le ha rompido el suelo Nitro Strafe parece que va a 0-0, men Si va 0-0 y se enfrenta contra Richard La va a hacer, la va a hacer, la va a hacer No sé, yo... Máster, máster, máster está yendo a 0-0 Hay harto, hay harto que están en Minecraft Mira a Gonza, Gonza va a ganar La mitad del... Sí La mitad del guay se encuentra en Minecraft Ahí está Cole Dijo que le iba a rushear Pero no está rusheando nada Uy Cole tiene para hacerse 4 GAPS más D a 5, men Yo que tú Voy a buscar manzanas Se pube a dos cuartos Pero va con... No digo Pero... Pero... A Usful, bueno A Usful remontó para lo poco que llevaba Va con el chance Pero que no tiene Es que se quemó Se quemó Se quemó Se quemó, entonces ¡Vayanto está a tres corazones! Como tan mala suerte Y no encontrar oro Este está haciendo un reto, men Un reto de... No, no sé Mira a Vayanto, por favor Sí, se lo había visto Uy Oye, Dressy va súper bien de Hini, hermano A ver, vamos a ver a Marvux Uh, Marvux Marvux está muy bien de Healing, men Uy, el Russell tiene una mancha Master está en 0-0 Barra TP Barra TP Sube, Juan, sube Uh, Lul Uh Ah, pero El Gonzo no tenía nada Richard Place Richard Place versus Master Están al lado Están al lado Están al lado Están al lado ¿Para dónde está Master ahora? Ah, Master está acá arriba Richard Place Ya vio a Master Master no ha visto a Richard Place Ahí lo vio Richard Place ve contra Master La segunda pelea épica del UHC Master la try hardea Uh, uh A tres corazones Master G B2 Muere a manos de Richard Place El Richard va a cateo El único que ha hecho kills Y ha hecho tres Richard va para el mundial Nah Ah, ya Mira el 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 Healing de Richard Place Uh, Mr. Mono se lo rectió Una araña de cueva A ver Ahora TP Mr. Puta Como tan manco men Están diciendo Ahí se pega a Richard Pero si lo estábamos viendo LOL Como pelear O sea No podemos ver como Oh, Mr. Mono A Mono A Mono Que lo mata en la araña Ya veo Ah, pero la Ah, las arañas no hacen No dan veneno Menos mal Si eran veneno Yo hubiera muerto Una cosa Espectear a Richard Porque está peleando LOL Y no sé Lo estoy expectando a todos Yo igual Pero yo lo estoy expectando a Richard Porque está peleando A ver Nitro Stave Va a 0-0 Uh, se topa con el Richard ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca? No, está como así Ciento bloque Richard Place versus Nitro Yo quiero ver eso No, yo creo No sé Los dos son buenos en PvP Pero creo que el Nitro es mejor Creo Y Nitro va con mejor staff Y va mejor Y va Va full Mira El Vallanto Va tan sobrado Que bota el poco oro Que tiene Que es uno Y mira su Mira su vida, men Eh, ¿Quién es Vallanto? Eh, Vallanto LOL A ver Va a botar Va a botar Va a botar A ver A ver A ver A ver A ver Compas Vamos a ver Cuántos subs tengo Me imagina Ahí ganó el Richard Oye Oh, Fenix Fenix Yo pensé que iba a ir Tres cuartos Me decepcionaste Fenix era Oh, mira como va Shaki El Fenix Si se hace tres cuartos Puede ser igual Igual dos cuartos Puede ser harto Pero Debe conseguir Una mejor equipación A no ser que se recte A los tres cuartos Full dia Que lo dudo Porque los full dia Son buenos Ok X2 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 Va a 0-0 Estoy seguro X2 Está super mal LOL Si, va a super mal Cole 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 va a 0-0 Puta Cole No Cole se va a encontrar Con Richard Pero directo Oh, al Richard Le están regalando Las kills Porque le van Puro full A iron Healing gratis Oh, vi a uno Full dia Que estaba encontrando Bueno, igual Le han bajado Healing Lo hizo full Y lo no Wey Si, uno lo dejó A tres Master Si, pero Richard No tenía toda la vida Está un va a 0-0 Parece Al parecer Tiene nueve Tiene para hacerse Tiene nueve Gaps Y tiene para hacerse Una más Pero le faltan manzanas Ahí va Cole Ahí va Cole A 0-0 Ah, no Vio una aldea Y la va a inspeccionar Que creo que esta aldea Ya está más grifiada Si, está grifiada Está grifiada Si, en este estuvo El El conza Lol Yo pensé Que gol Por lo menos Me va a salir Con el chance A ver Vamos a petear A Haswell Vamos a petear A Fenix 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 Uh, Fenix va a tres cuartos Uy, va muy bien De healing Ya se hizo tres cuartos Sabres tres Power dos Mucho oro Para cuatro manzanas más Fenix 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 Oh, Fenix Quiere un montón De healing Va a tres cuartos Yo que tú Fenix Voy a sacar manzanas Y voy a rushearla No queda otra No, yo diría Puede quedarse Para hacerse el full día Y después sacar manzana Porque el Fenix También es buen Va, va Cole Va a ir Cole Contra Va allá Todo Como que va a 0-0 Y va a matar a todos Con cero cuartos Y todo Toda su vida Y 10 de healing Ya Cole Versus Richard Ya se van a encontrar No, wey El Copacito va full día Si, si Oye, este Este Richard ¿Dónde está Richard? No, hay mucho Player bueno No sé ¡Uy! Richard Player versus Cole Quieren hacer Truth No Truth Foto, foto, foto Foto Foto, foto No Se maten Si Oh, ya Se sacan una foto Y yo me saco el baño Y me pongo entre medio La foto Aquí faltó el que hay Alor Falta el que hay Pate Richard Foto Please Le voy a pedir una foto A Richard Foto No, Richard Foto, tío Foto, tío Foto Foto Los Tres Ya, a ver, vamos a ver Fanboy de Richard No, no Fanboy Pero era para hacer la broma No, loco No sé Pero Nadie se está Solo el único Hola, ¿qué tal Compañero Cole? Hola, ¿qué tal Compañero Richard? No, bien Ya, lo estoy molestando un poco Porque están raneando Y no pasa nada Oh, aquí se viene Aquí se viene Aquí se viene Aquí se viene Cole le pone una fin Intenta hacer high ground No le sale Porque Richard Tira antino Que nada Uy, Richard le quita Le quita mucha Cole Uy, 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 uy Richard contra Cole Y Cole muere a manos de Richard Gigi A compartir Richard El directo R XD Un link Mega Richard Lo bueno que hizo Fue ir a rushar Tres cuartos Tres cuartos Y ahí ha conseguido Todo lo que se ha matado Marvux Marvux Frote 3 Marvux Marvux Te remontó mucho 12 gaps Tiene Marvux Oh, Blavux ¿Qué te pasó, hermano? ¿Dónde está tu enchan? ¿Tu full día? ¿Tu Tu charnes 5? No, yo Yo me quería ¿Cuál es tu hc? Va todo contra Richard Mira, mira todo Mira todo Espérense Dos segundos Que voy a buscar Huevos de chocolate Bueno, chavales Vamos a pequear A ver Ok, gente Al ganador Le vamos a dar Un Una Un huevito de chocolate Un huevo de chocolate Oye El embarazo del cebu Acá encontró el diamante Y botó su mesa de encantamiento Mira, vallantes Todos corazones Vallantes Vallantes Como el pan, men Da el pan Con otra cuenta No voy a decir Lo que está haciendo Bladak Ni siquiera lo voy a mirar Pero mira Mira Espérate a Bladak Por favor Escuchen el sonido Del chocolate Gente Miren Amigo Buena Muy buena Bladak Es que Yo haría Bueno, yo no sé hacerlo Pero yo haría Lo mismo En su caso Por ir sin chance Yo no No, no Me iría a Bladak Hermano Si están Oh Bladak Mira el inventario De rostro Le da puta pena Como que No hizo nada De rollercoaster Nada Yo el Bladak No lo voy a expectar mucho Porque no quiero decir Mucho No, no, no No lo expecté Yo te aviso Si va Ah, perdón Buena, José Buena, Cerda Buena, Cerda ¿Cómo estáis? ¿Tanto tiempo? Que güey A Madrid Ni lo conocí Ya lo sé Pero Viste hermano Va a 0-0 Va a pelear Con el Richard Hermano Y ahí Va a ser una buena pelea Uh, no he expecteado a Nitro ¿Dónde estará Nitro? Ah, y justo Marbox Pero Nitro ¿Qué estás haciendo? Nitro parece que se quiere hacer No sé Un Charnes 4 Parece Porque Matz Está dimeando Contra no sé quién Vamos a sacar una foto Tío, foto, tío Tío, tío Tío, tío Foto, foto, foto Foto Marbox Matrix Oh, Marbox Projection Projection 2 Projection 3 Ah, el Waterdrop Marbox Se ha remontado Harto, hermano No es justo Mina Y se col Oh, Fenix Va full diamante El Fenix Lo va a hacer, hermano Tiene harto healing Tiene, sabe Muy buen spammer Y eso Siempre Bueno Es bueno el pvp Todo eso Sé que hay gente mejor Pero además Que se la mata Oh, Fenix No puedo hacer nada Un UHC ¿Qué pasó? ¿De cuándo es que te ibas a revivir? Yo nunca dije eso Y no puedo ¿Lo matara? A ver A rivaleta Lalo No, Lalo So Kev Va a ser el próximo Que va a morir En manos de Pero que Fenix va Le falta De Richard Oh, hermano Oh Oh, man Puto Vladak El Fenix Le falta solamente Su Su full prote 2 Un Un prote 2 Y un prote 3 Pero va súper bien De healing Double Richard Plays Está cambiando Un 0-0 Lo típico No hay nadie Las dos piezas de diamantes Protego Yo ya quiero ver la final De esto Ahí está Vladak Tío, Vladak No lo de ahí No lo de ahí Porque no A ver ¿Qué cuesta puso? Que revivan a Kork Voy a votar que sí Un voto mío Y 100% Estoy comiendo video de chocolate Si estaba Pero no voy a comer mucho Porque Porque después tengo que comer comida Bueno, no voy a comer comida No soy malo Pobre sí Por mano Tenía para hacer ciclo De un 3-4 Y es muy imbécil Dressy Mmm Rusty y Dressy Están En Neck Neck Está Richard Plays Campeando todo el rato Oh, el Hasbro ¡Oh, Nitro, Nitro vs Richard! Especate a Nitro En serio, en serio Gente Si este directo llega A 100 likes Hago un directo Comiendo huevos de chocolate No me ha llegado No me ha llegado ni al tren Si mi directo Llega a 100 likes Hago un directo Comiendo huevos de chocolate A todo esto ¿Quién es Hasbro? Puda, puse No me suena nada Ok ¿Y cómo conseguir Va a ser en 2.0? Por si acaso Si lo hago De comiendo huevos de chocolate En barra TV Nitro Strafe Que va a pelear con Richard Se supone que Barra TV Richard Plays no están 0-0 Pero del todo Está Bueno Está aceptándose Ahí hay un tipo A ver, ¿quién es? Lalu No sé cuánto Está en 0-0 No, a este paso Entre los 30 Oye, el Hard Full Si es el que ha remontado Empezó a los 30 Y míralo cómo va Fenix va súper bien Todo está por ahí Yo voy a dar Mi apuesta Sigue en igual Nitro Nitro contra Richard La playa más épica Hasta el momento Pero no Edita la rapiña Mira, mira Edita la rapiña Oh Oh Shifteando Ah, qué buena El Nitro va por el Full Iron El Nitro va por el Full Iron Yo voto por Nitro Fenix Y Mr. Mono Uno de esos 3 De ganar un HZ Tepa, mira A mí dice Copacito Copacito Ah, Copacito Copacito también Hasta este pa' él Están los dos Richard Plays Y Nitro Persiguiendo A Este Pobre Full Iron Que no tiene nada que hacer Hola Y Rena Se hizo una kill Y yo no sabía El caté Caté de momento Es Richard Plays Así que para el próximo HZ Yo creo que Richard Plays Va a estar invitado, ¿no? Con todo lo que ha hecho Hasta el momento La Season 2 estará Pero Yo creo que mucho más organizada Y mucho mejor Podemos hacerla Para la Season 2 Que no va a ser Un FFA O a lo mejor Tú dos Pero No, un FFA Yo digo Un FFA No, pero Ahí te digo Una idea que tengo Pero Ah, gente Ahora que hay 22 espectadores Yo y Matrix Vamos a hacernos un canal De GFX Y VFX Él va a vender Intros Y yo voy a vender Banners Y VPs El canal Se llama así Para que se vayan Suscribiendo ya Porque va a ser Un proyecto que Vamos a llevar a cabo Ahora Mismo Ahí mató Richard No lo vi Así Sí, me creo Otro Skype Es Mire, tiene Mi misma foto De YouTube Porque mi otro El Nitro se mata Al Richard Queda con mucho healing O el Richard Si Nitro gana al UHC Si es que la juega bien Si es que se va a usar El healing Nitro Que yo creo que Nitro Si Nitro mata a Richard Si Nitro mata a Richard Va a ir súper bien Si Nitro mata a Richard No, Nitro no uses el U ahora Riviera el gol No puedo hacer nada No tengo ni idea de cómo revivir Soy staff temporal O sea Es para ver Para el UHC Y nada más O sea Acá yo de comando No puedo acceder a nada Y Matrix tampoco Y Aleaga no está Para la otra Son directo UHC No abrimen con subs Ok Hola a todos La pelea está Voy a poner La cámara cinemática Porque Richard Pace Contra Nitro Strape Está peleando No, Richard No le va a pelear a Nitro No le va a pelear a Nitro Y si le va a pelear Le va a pelear Le va a pelear en la actúa Uy el borde DP Bladug Uy ¿El Vlad aquí hizo? ¿O no? No Pobrecito Uy Como que invertí un poco Richard Place Se le está jugando Muy bien a Nitro Nitro está jugando Muy agresivo No tan agresivo Pero le quiere pelear En fondo Y Richard Place No lo va a dejar Así que Nitro Mejor no le pelear Richard no quiere pelear ¿Qué hace Richard? ¿Qué hace Richard con la mesa en chance? Que Richard graba un water drop Ajo y ya Richard contra Nitro Richard contra Nitro Va ganando Nitro No Richard corre Richard corre Richard está Uuuu Richard De la que se salvaste Corre Ah si el water drop De tuya Va a de cámara No Richard ¿Cómo va a estar lento? Nitro va a hacer la tele Uy que buena Richard 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 tiene muchas gols en Heads Si Richard iba a pelear Iba a pelear por la Richard tiene tres gols en Heads Ya con esa gol de Heads Y una gol de Heads No Y una gapli más Está full vida Así que que si tome una gapli más Yo digo que peleen Nitro igual tiene Heads para recuperarse Pero a ver Nitro no lo va a soltar Nitro no lo va a soltar Es su comida No mira Richard juega muy bien Richard juega muy bien Richard sabe cómo jugar un UHC Así que Me sabe que no era Hasta este nivel Richard Yo no sé que era más agro Pero no No Richard No 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 Muy mala muy mala Que se vaya Que se vaya Que se vaya Richard Muy bien Se podría Si les da dos cañazos Un par de cañazos O un cañazo No un par de cañazos Se toma una gapli Y estamos Estamos para la pelea Anda espectando a los demás Anda espectando a los demás Vamos Richard Vamos Richard Yo digo Richard ha hecho mucho Bueno se ha matado Proof for items Pero ha peleado El uno de los unigos Que rushó a 0-0 En un minuto como 40 Porque nadie había salido Hace minutos Y si salían Nos iba a 0-0 Y los que salieron Fueron y murieron A manos de Richard Si fue muy buena Uy no Ahí lo agarró Ahí Richard Una head Una head Una head Tiene como 3 Ahí está Ahí está La pelea La pelea Nitro contra el Richard Dale Richard Dale Richard Dale Richard Nitro está 11 Richard está 20 Nitro Nitro Yo sabía que quería pasar esta cara Rushéala Richard No te hacen el low ground Richard contra Nitro Richard contra Nitro Nitro se la revolvió Richard no se la va a jugar Nitro se la devolvió Es que Richard Al Richard se le va a romper El pinche casco Está a la mitad de su casco No no creo que se le Tenía tan mala hueá Para que se rompa Pero El nitro se la devolvió Richard tiene tanto healing Como para Drinear a Nitro Y que Nitro Se que si Osea mira cuanto Pero que el Richard Tiene una flecha Yo En el punto de Richard Osea no conviene Drinear el healing a Nitro Porque también te vas a quedar Sin healing Pero si lo quieres matar Porque si te matáis a Nitro Uy a Nitro no lo mueve No 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 se mueve Nitro Uy no 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 Nitro Agarró low ground Uy pero Richard lo gana Richard lo gana Vuelta y rec Vuelta y rec Vuelta y rec No Mala No dio el cañazo No toma Nitro Richard Richard Uh Uh Nitro GG Y murió Eso es verdad Como que Nitro No tenía nada De que haber hermano No se Cuantos diamantes tiene No saco el killing De De Richard No si lo saco Si lo saco Tiene 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 Se puede hacer Una gas Más Ya no estrés Ya no estrés Muy poco Miren No te escucho Ok Pero te digo No te escucho Oh Sorry Luego No le quedo Más healing A Richard Mira como va Omeja Va dos cuartos Proto y dos No le equivoco Más agilidad A Nitro Digo A Nitro Tampoco le equivoco No se pero Es que Nitro Mira como Hace un tiempo Vi a la sure Dos cuartos Y mira como va Richard no Osea Nitro no tenía cabez Bueno No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada No puedo hacer nada Con eso El evento ya no se puede parar Osea cual sería la gracia Para lo Y blada Blada anda ahí Anda ahí Viendo como se la puede arreglar Oh Sepu Sepu Vete Sepu vete Sepu vete Uy Bordi 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 A quien le va a tocar Mr. Rostle Mr. Rostle Está en 0-0 Está Sepu El Sepu Contra Rostle Sepu Mejor en pvp Que el Rostle Pero con el Charney 4 Y Nitro También está en 0-0 No Nitro se viola Rostle Eso sí Espérate Fenix Está en 0-0 Está copacito En 0-0 Están todos en 0-0 Solamente que están Como a distancia Hacen bloques Cada uno A ver Busca pelea Busca pelea Busca pelea Matrix Anda buscando pelea Lo estoy viendo Porque calmación Calmación Uy Me haces tan borde Hay Renax Va un cuarto Muy mal Marvok sigue Mira Y va full dia Uy Pate Mira Azure Creo que va full diamante Todo lo que remontó Te dije Te dije Todo lo que remontó Azure Marvok Uh Rostle Rostle había Nitro Nitro no tiene ni idea De que está Rostle Oye Vine que terminé Loverlay Luke Pásame Loverlay Lo pongo al toque En el directo Oye Yo Le doy una apuesta Aparte de Nitro Y Fenix Pate Nitro vio a Rostle A Marvok Pate Déjame ver El staff de Nitro Ok Ok Vamos a ver El staff de Rostle Ahora Espérate 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 Rostle En staff Le ganas Le ganas En staff Uy ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? 5 gaps más Pero no No sacó las manzanas Las 5 gaps Ya le ganan más El Nitro Mira Marvok Tpe Mar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira su Marvok Lo tienes Ganado Yo creo Yo Por un lado Me gustaría que gane Marvok Estaría bien Marvok Porque remontó Mucho Muchos han remontado En PB Y es una cosa Increíble El VHC Que se puede remontar En PB Fenix está en 0-0 Muy empanado No tenía Eso es verdad Se acaba de demostrar Que Aunque Pese de miudo 30 Bien Nunca te rindas Vayan Vayan Regeneró Vida Así me gusta Va bien Vayan Fenix Ahí Oh es Fenix Está en 0-0 Copacito Le trae una fecha A Fenix Fenix contra Copacito Expectada Nitro Expectada Nitro Yo expectada esto Puta yo creo Era mi Fenix Me acuerdo Que Mi correo De Twitter No se peleen No se peleen No se peleen En el chat Que los voy a bañar No se peleen No se peleen No creo que El Fenix No va a pelear Barra TV Nitro Nitro está peleando Contra Rostly Expectada Copacito Expectada Copacito No No Gosskill Mira que Gosskill No 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 Mira el directo No loco Le hicieron la media A Gosskill A Rostly Bueno Ve a Copacito Ve a Copacito Bueno Rostly Oye Como se llama El Cheggy Cierto que empezó Como No 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 Rostly Va a morir Por Gosskill Es que Rostly No se lo merece No se lo merece Nitro se mata A Rostly Y los enchantes Mejoran No Ellos no han peleado Es pura Gosskill O sea Todo Todo vale Pero si se lo mata Igual Si se lo mata Igual a Rostly Van a mejorar Su enchant Sobre todo La pechera Y la dispara No mira mira Todo vale Todo vale Así que Ah nice 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 Si puedes No Hagas Gosskill Solamente si él quiere Si él quiere Lo puede matar O sea No Tú me estafaste Ve a Fénix Ve a Fénix Ve a Fénix Asco No Toxicidad Uno De dos Ah ya mira No quiero que haya toxica Con una cuenta de Pokémon GO Oh Rostly ¿Por qué no se va a play a Rostly? Ah no tiene healing Ya Nitro Le voy a mandar un mensaje Nitro Déjalo Uh La tradición entre amigos y La tradición Dressy Lol No lo vi GG GG Vamos a hacer unos TP Nitro Nitro no lo va a dejar Bueno Si no lo quiere dejar Da igual De que Rostly Tiene para cinco El Dress Está en directo Anda velo Anda velo Rostly tiene para cinco gaps Tiene para cinco gaps Rostly Faltan las manzanas Y ya está El Nitro loco Le se mata Rostly Mejor a la hecha De la espada Y la Expectida Fénix Ya Ya No tiene nada más que hacer Ya Rostly Únete Únete a él Únete a él Únete al Rostly No le hagas el conter Uy Se quedó Se quedó medio Haciendo vos Que el Nitro Pero un rato Y después le debo Gita y la mato Nitro G Ya barra TP Mira el staff de Nitro hermano Va como un poco Como el El Fénix y el Nitro No sé que están así No están jugando la pinta O qué onda Pero Pepe Cero El KT va Primer puesto Richard Que 5 kills Que ya murió Segundo Nitro Con 2 kills El Housefull Está le haciendo El Omega Mató a Housefull Con Ghost Kill Hasta que el rato No toxicidad en el chat Ok Voy a banear Al próximo que ponga algo tóxico Lo voy a banear Housefull Lo mató Que una Omega GG Te dije Te dije Lo mató por Parece que está leyendo el Cermen Porque se mataron a Housefull Por Ghost Kill No No se está rayando Yo me concentro en Fénix Y los demás Y tú andas haciendo random TP Porfa Porfa Para buscar pellea Ok 100 likes Y hago un video O hago un 2.0 Un directo 2.0 O comiendo huevos de chocolate Yo no hay para nada 100 likes Oye Copacito no deja Fénix Están Están jugando a la pinta Copacito tiene un underpel Así que Copacito tiene un underpel Pero no tiene tanto healing Como Fénix Fénix se puede Fénix podría tener 15 de healing ¿Por qué le falta? ¿Por qué no se van a buscar manzanas? Fénix Tiene Separados Separados A la verga No puedo Speck Tear Todo A la vez Arre Estamos spameando al nitro El nitro Tiene bow Sí Tiene flechas No Vea 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 Fénix Vea Fénix Vea Fénix El Fénix ya dejó Ok Ok A ver No dije que no comentaran nada Pero comenten por favor O sea comenten si Que les parece No semen Pero Que el chat vaya Que el chat vaya Por favor Que estaría muy OP El azure está yendo Bueno Es un HC Y todo vale Menos Haxi Bueno Lo típico El azure igual Mira esa espada De diamante El azure está yendo No es mejor que la de rastre Uno más dos es dos Uno más uno es dos Lolololololol Al mine se le sube Claro que sí Se me sube chaval Se me sube siempre Nada Ya me aburrí Dice Fénix Minion Arts Dressi Contra Shaki Shaki no estaba haciendo nada Hasta el minuto 20 Uy Lo mató Marvux Lo mató Marvux Lol Lo mató Marvux A Nitro Stray Mátenme Uf Que pelea más buena Tuve que haber sido esa Oh la tuve que haber visto Mira el estar Mira el estar Ah GG Anda despertando Matriz Vamos haciendo random TP ok Todo el rato Uh Mono contra Kisou Todas estas TP random Yo veo las peleas Ya Mono contra Touou Uh Touou le hace el comeback De su vida No pero Mono revienta Todo con el bow Que tiene Mono que bow tiene Mono tiene un power 2 Revienta mucho Se muestra mina Se muestra mina Quiere remontar la mina Va a tres cuartos Me están dedoseando No se le puede hacer nada Marvux la tiene ganadísima Yo desde un principio Voté por Marvux Yo sabía que Marvux Podía ser Yo voté por Marvux Nitro Y The Fenix Uy Mr. Mono contra Touou Matriz Tú andas haciendo random TP todo el rato Todo el rato Yo sé Yo sé Dime si pereza Uuuu Mono muere O sea Touou muere a manos de Mono GG Y Renax Uy remontó Y Renax Todos remontaron mucho Renax de ir full iron Pasó un cuarto Matando a alguien Y después matando a otra persona Pasó a dos cuartos Sí, sí, sí Están remontando mucho Y se puso Están remontando Muchos están remontando Creo que ya no guía Ni un full iron Si no yo Azuri contra Jackie Azuri contra Jackie Está peleada Hasta la buena El Jackie sí que la remontó El Jackie sí que la remontó El Jackie sí que la remontó Marvux De momento nadie Uy TP 100% 100% 100% Que se viene, se viene, se viene Se viene 100% Y quedan 11 personas No será mucho Y esos chunks Que nos ponemos A aspectear el 100% Dos chunks Me empiezan a cargar Uy, uy, uy Minion Arts Contra Contra Azuri No, que no puede No puede Me hay tres Y tres Y tres Y tres Y tres Y tres Y contra Y mueren Y tres Y mueren Uy, qué buena Aquí, buena Si te va a trabado Uy, viva El Klin, viva El Klin, viva Omega Muere a mano O sea Renax Muera a mano Yo, Omega La rapilla El Klin Que guachísimo Cípico, Min Minion Arts Está a un corazón Y va a morir A manos de Azuri Probablemente Uy, Gigi Me sorprende Como streameazo Mejor dicho Como hablas Todo motivado Y alegre Muchas gracias Richard Place Que me gusta Me gusta esto The Fenix Está a 14 de vida Murió Como así Como así Como así Murió De Marrox Versus Dressy Marrox Versus Dressy Lo tengo que ver Lo tengo que ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, pero Marrox ¿Qué hiciste? Bueno Estamos a 16 Chunks Mono Contra Dressy Marrox Está ahí Esperando la rapiña Muchas gracias Richard Vamos a ver El KT Esta gente Me inspira A seguir así Nadie Ha superado A Richard Hasta el momento El que le sigue Marrox Y Nitro Y Omega Richard El que se da Toca a T Y el que gane El UHC O sea Un huevo de chocolate Para cada uno Ambrosoli Loco El KT Es Richard Pero Richard Ya murió Lamentablemente A ver Al primero Segundo Al primero Segundo Y tercer puesto Un huevo de chocolate Y al KT También Lo van a mandar Por Chile Exacto Nada Vamos a darle Like A mi propio directo A ver Marrox Oh my god Marrox Tiene Paso Se imagina Ah A lo mejor Está guardando Para Golden Vamos a hacer random TP De momento Que está Todo muy intenso Azure Siga Dressy Fenix 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 Yo creo que Marrox Puede hacer mucho Azure Versus Dressy Están todos Están todos Bien topos Si No lo veis Que están Ahí topeando Al máximo Si pero Que más vas a hacer Lo malo No lo si chaval Lo malo Que es Timon Que está guiando Para embarrar el terreno Esa es la gracia Men Yo le dije Que pusiera Culkin Timon Puto Sepu de mierda Lo digo Lo digo en broma Sepu O sea Lo digo en buena Pero tengo Sepu Sepu Está en Menos 19 Menos 97 7 No sea Menos 79 Agachado Menos 19 Menos 79 Putos de pu Vamos a ver Que todos Están en 100% Tocándose Mirándose Cuando la pinta No sé No están haciendo Mucho Quedan 8 players Nomás Quien la ganará Dressi versus Azure Dressi versus Azure Fenix versus Omega Fenix mata a Omeja Mr. Mono le hizo el cleanup De su vida a Omeja No Fenix Yo solamente No lo estoy viendo Pero corre Shaky Va a morir a manos de Marbox Todo vale Todo vale ¿Va morir? Todo Vale Vale El Dressi muere Parece Dressi muere Contra Azure Y va a morir Contra Azure Va a morir Contra Azure Va a morir Contra Azure Uy no 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 Está el cepo ahí Ya salió Dressi Dressi Contra Azure No Dressi la puede remontar Esa gap Esa gap Que se toma ahí Va a ser la remontada O no Uy Le dio un cañazo tan bueno El cual podía aprovechar Para un combo Pero no la aprovechó El señor Shaky murió Shaky ¿O no? Eh Por favor No Dressi Dressi murió Dressi Oh GG Muerto por Azure Uh Que pena el Azure Mira el cofre Mira el cofre Mira el cofre Azure rompe el cofre Azure rompe el cofre Rompe Rompe Que pena Viste lo Uh Le viene sepo Le viene sepo A Azure Le viene sepo Azure No No sepo PC Uy GG Y tampoco puedo abrir Ese cofre Uy Uy Y Azure Murió Fenis A manos De mar Mor De mar Queda Mor Contra Mono No Cleans Mono Azure Y Voy a decir Yo voy a decir Que bueno A ver Linen Queda Azure vs. Marbox Noclean Ah, sí, Azure vs. Marbox No tiene que haber otra Eh, Azure Noclean, ojalá no hagan Clean, porque sería muy adquiroso ganar Con Clean, pero bueno El Cate lo... Ah, no, 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 no Espérate, espérate ¿Cuántas kills tiene? ¿Mono no tiene ninguna kill, cierto? Tiene, mono, una, dos kills Ah, espérate Mira, si el Azure o el Marbox Alcate, no, no, mejor Si el Marbox pelea y se mata a Azure Y ya, Mono gana No, 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 Marbox vs. Mono Mono, 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 mono Noclean Sí, acá va a pelear y todo Y vamos a ver quién queda De estos tres ¿Quién ganará? Denle ¿Quién ganará? Marbox vs. Mono Que le dé Denle Apps A A Azure Ya tiene, ya tiene, ya tiene Tiene 19 Ya Marbox vs. Mono Bueno No, Clans 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 Igual Igual Fuera Del Evento Así de simple Gracias por invitar Mini Matrix Y todo lo mejor de mí Si no, todo Fenix Muchas gracias a ti por participar Y muchas gracias a todos Por participar Marbox vs. Mono Marbox vs. Mono Ojalá De los tres que llegan Vamos a espalmar Mi directo ¿Qué? Dale Imagina Ok Marbox vs. Mono Espera Ole Ok La verdad que han puerto mucho Player buenos Pero queda Marbox Queda Mono Y queda Azure Que son de los mejores Del YHC Sí, pero Igual murieron Players buenos Luego Players que Muy buen staff Y murieron Por pollos Por no gilearse Por ser mucho Pero sí Yo digo que si Marbox Se mata a Mono Buen Truss Fenix ¿Por qué Que Truss Hizo Fenix? No Si el Marbox Se mata Están peleando Si el Marbox Se mata a Mono Y después se llega a matar a Sore Marbox es un mono Marbox vs. Mono Una pelea muy reñida Al cual Mono O sea Marbox la gana Por staff Algo que me di cuenta Nadie Salió con Feras Nadie Eso me parece muy bien No, no, no Los dos están muy bien Mono tiene peor espada Que Marbox Marbox tiene una Sharmus 4 Un diamante Recuerdo Marbox Digo Marbox quita un montón Y más encima Con su igual Quita mucho Pero Mono Uy Marbox vs. Mono La final La final La final Marbox le juega agro a Mono Mono está aún Está a medio Cora Está a medio Cora Uy GG No Ah, ok Esperaba Ay, chucha Esperaba Esta final Esta final Era muy esperada Marbox Versus Azure Marbox Azure Versus Azure En sí Le iba a dar Gaps Marbox Tiene mucho más Gini Pero Son amigos Obviamente Si, todos sigan bien Bueno No me deja ver el inventario de Azure Marbox Dale 5 Gaps No, no, no No, no Si quieres Si quieres R Si Richard me preguntó Si haremos un Season 2 Yo creo que sí Haremos Season 2 Sí o sí Sí o sí Porque esto es muy épico Si o sí Si conseguimos otra vez el host De no ver obviamente La, es verdad Sería tan amable De hostearnos otra vez ¿Te ayudó con el host? Y también de No sé Un FFA Richard nos podría ayudar Con el host Me acaba de decir Pero ahora Concentrémonos en la pelea de Azure Contra Marbox Marbox toma la delantera Y por De que ahí si son dos Hay Por bastante Eso está claro Chavales Marbox toma la delantera En casi todo El borde El borde Aquí no van a poder escapar Casi A menos que se también En bloques o algo Voy a poner No, no voy a poner No walls Vamos Marbox vs Azure Ya No diga No por favor No se pelen Marbox vs Azure Va ganando Marbox Por medio corazón Vamos a ver Sus armaduras A ver Cuál está Por romperse Primero La de Marbox Está bastante tocada Vamos a ver esta Uy Marbox Tu armadura Yo la revisaría Azure Tiene ya Un estrés en diamantes Así que tampoco Hay tanta Es una pelea muy reñida Gente Aquí lo único Que va a depender De protección va mejor Marbox De healing va mejor Marbox Y de espada va mejor Marbox O sea De todo Tiene toda la posibilidad De ganar Marbox Y es reconocido Por la comunidad De pepe Por Bueno De minecraft Los que lo conocen Es conocido por su gran habilidad Jugando UHC ¿Qué textura usas? Uso latency D6 blue FPS Dale Marbox Dale Marbox Marbox Versus Azure 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 está perdiendo Azure está perdiendo Marbox Marbox Juega le agro Azure Agapeate Azure Agapeate No estoy de ningún lado ¿Qué? Juego versus Equinitorio Bueno A mí Yo me gustaría que ganara Marbox No conozco a nadie Sí Yo tampoco Pero por el staff se lo merece Incluso que Marbox Sí por la quinta No sé Es que los dos han jugado Súper bien Sí Los dos han remontado Eso sí Los dos han jugado Han sido Uy Uy No se gapeó Muy buena Muy buena Azure Nadie fue al Ah Nadie está Marbox se está pegando P No pero está Es legit Es legit El que cabrón tiene mis chispos ¿Cómo lo va a pegar Aquí? Uy Y ese Esa Defensive Brod de Sí Azure juega muy bien Defensivo Aquí lo agarraron Aquí lo agarraron Está en la final Muy buena Azure Que Azure Es que Azure es Azure Azure es Azure Y por algo Están reconocidos Por ser buenos en UHC Azure tiene muy poco healing Azure hará de nuevo La de healing Hará de nuevo la de healing En este UHC No sé ¿No es el UHC Chile 2? No ¿Pero la podrá hacer? Claro que sí Azure contra Marbox Azure contra Marbox Vamos Que sí Oh que asco Igual un poco eso Pero ya Ah da igual Uy Esa agua fue muy buena Sí Esa agua lo alejó Azure ya no tiene healing Calvate bestia Uy Azure tiene uno healing O la trajardé ahora O nunca Azure va a jugar Con todo lo que tiene Azure contra Marbox Azure contra Marbox Uy 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 GG GG Foto GG Marbox GG Te lo mereces GG GG Que bueno los dos Como la jugaron Que bueno los dos Como la jugaron Vete Arroba UHC NICE o no? Arroba UHC NICE Oh GG Que buena Que buen UHC Si son dos Si Si son dos Va a ver si son dos Vamos a tuitear En el twitter de Arroba Todavía no Todavía no Espera 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 J ¿Por qué no? Todavía no Espera Espera Si 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 Oh Mira Lo voy a eliminar Marbox NICE Ganador Del Arroba UHC NICE NICE T1 GG Compa Control A Control C Tweetear Vamos a ir a la cuenta De UHC NICE Ah Espérate No puse No puse la No eliminar Tuiteo Eliminar Pero tuiteo Esto le pongo una foto GG GG Vendo el TSD del clan Agregado a Skype ¿Quieren que se ve? A ver Vamos todos al Vamos todos al TSD over ¿O no? Y hablamos No del clan dijo Vamos Vamos Todos A un TSD Vamos al del clan Vamos al del clan Yo creo Mira te estoy aprovechando Por este Vento aquí ¿Por qué? No 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 Vengo ahí Después no le pago GG Vamos al TSD del clan Y podemos hablar Todos No sé Yo creo que Podría estar bien Tuitear Madri Voy a pasarte eso ¿Ok? Y vamos todo al TSD over Vénganse al Public Channel Al Public Channel 2 Public Channel Channel 2 Ahí estaré Matrix Matrix Dale reddit Con la cuenta De Watches Y A mi Twitter Por favor Aquí está el Twitter ¿Qué te pareció el UHC? Oye Este 1v1 Que intentamos hacer Hay que repetirlo Hay que hacerlo bien Una vez Y oye ¿Qué te pareció el UHC? De primera No sé si me estáis Expectando Pero era como Mal Sí, sí Iba a ir mal Al principio Como que no encontraba Nada De hecho estaba pidiendo Que me dieran diamante ¿Ya? Sí, sí, sí Pero La remontaste muy bien En Mina Y después Me cagué Oye Guajo y Guajo y Guatón No Ya, ya Dejen Dejen hablar Marbox ¿Qué opinas Del evento? ¿Te gustaría Que hubiera Una season 2 O algo? Buena cabros Tu estarías En la season 2 Si así Oye Oye Dejen hablar Marbox ¿Qué pasó? Ya Oye Yo pienso Que Marbox De verdad Se merece la win Jugó muy bien Todos jugaron muy bien Marbox Pero malo Hoy vine ¿Qué? 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 Yo quiero saber ¿Quién fue ese? El crack Que puso Cuando Dispusieron Juego Y contra No sé quién Que puso Juego Y con sobrepeso Quiero saber ¿Qué? ¿Qué? Paren de molestar Paren de molestar Yo soy mini Y bye Yo soy mini Y no todavía No sacaron el directo Hacemos partimos Layon Hacemos partimos Layon ¿Qué? 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 Zeta racer Pero Pero no sé Si hubiera invitado Zeta racer Pero no se Si hubiera invitado Zeta racer Pero está bien o no En otro TS Si entero Pero ese weón Eh si Bueno Eh Hacemos party En barlayo ¿No? Algo En escoria En escoria En escoria Para terminar el directo Un poco Ya no No sé No sé No sé No sé Es un juego Al final Al final Y un evento Tampoco tan importante Pero Ya GG Marbox Ya Vamos a escoria Megan escoria Todo Hago una parte Una parte Ya Pasen todos Sus higienes Pasen todos Sus higienes Los higienes Los higienes Los higienes Los higienes Los higienes Ok Quieren que haga una Una segunda temporada ¿Sí o sí? el azufre el primero que con el primero que pelearon con el litro porque yo estaba mandando soy muy imbécil soy muy imbécil ahora si party invite estoy invitando inviten a zrr viste a zr 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 invita al gran raz party ¿Ustedes me conocían antes de este WHC? Nooo Yo te conozco como el organizador del WHC Chile Yo te conozco por tu setup ¿Por qué estamos en juego? No me dejes hacer nada A ver voy a jugar una ronda porque no me deja invitar y después de esa ronda... No me dejaba invitar a nadie... Invítame, invítame, invítame... Al toque, déjame terminar esta porque no me dejaba invitar a nadie... A ver si cuando... Si, si... Oh, somos tres en la party, what? Ya matemos uno, matemos uno más para invitar más gente, matenme... Dale, dale, invítame, dale... Matense, 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 matense... Yo voy por el Z Racer, weón... Mira, el otro se mandó... Mira, ok, ya... Manten... Manten higiene por tese... Todo no... Gonza... El primero... El primero que te van a mandar... Fuck... Mine, ve el privado, mine, ve el privado... Espera, espera, espera... Ya, 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 ya... Ahí va mi heli... Ya entré, ya entré... Uy, me equivoqué... Igual que quiero... Chao, chao... Me equivoqué, me equivoqué... Ahí está... Oh, my God... No hay CPS... Me equivoqué, weón... Jejeje... Qué rica... ¿Dónde el tiempo de MC? Si querés te paso las de ahora... Ya te voy a pasar la de Richard... No, ve, pon... Sabíste, querido... Ya te has muteado con esa, vos... No soy yo, Gil... ¡Está marrón! Uy, ¿qué se hace? ¡Ay, Max, eh, Gil! Yo no soy... Pues el Ay, Max, eh, lo tengo más muteado... Que lo has hecho muchachos... Ok, yo no soy yo... No soy yo... Sin siquiera tengo el club... No, que están libres... Y ya que lo saqué... Eh, hola... ¿Por qué no veo a nadie? Uy, este es FFA, ok... Uy, tal, mire, weón... No me invita ahí... Oh, es que weón no deja invitar... Vean al directo y no... Ven que no me dejan... No, no me dejan... No, no me dejan... No, 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 no... 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 No veo a nadie... No veo a puta... Pequenaola... Ay, acá hay un güey... Tirando caña... La cago... Ay, pura caña... Por la hora, weón... ¡Voy a matar a este güey de aquí! Jojo, la caca, porro... Loco... Jajaja... Al Richard era el único que veo, weón... Jojo, gole... que suuucho weon no de racer callate weon esta llegando a toto weon tu mama weon la muy raja podria y la tuya la muy suelta es tu abuela weon la tuya weon mira la teta hasta la rodea la vieja me pase weon yo fui dale vamos a pelear pero que me pega por la espalda que chucha no veo a nadie oye pobre yo le digo que puedo pelearle al gonsa no yo le necesito pelearle al gonsa es que no veo a nadie mas que gonsa yo me lo mato yo me lo mato no veo a nadie mas que gonsa no veo a nadie mas que gonsa en serio y hoy me vienen los dos y son fracasas pero quien me esta el mini y el z raster igual me vieron pero que yo no me esta el pigri son pasos y y bueno ya yo me voy a quedarme con el directo chabones bueno yo me voy chauro matrix contesta te llamo a la verga bueno gente uff que buen UHC que buen UHC ojala que lo hayan disfrutado mucho porque esta muy bien vamos a vamos a hacer una parte con subs no pero en Barlion en Barlion vamos a Barlion SA y hacemos parte con subs mhm 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 skype mi skype es mine hola juan hola estuvo pelu hc estuvo pelico en la vida entero vamos a jugar un meetup que tengo ganas así que si quieren verlo lo ven si no no estoy poniendo mucho empeño al mitad últimamente porque quiero hacer un vídeo nueva sky me dice luz no sé por dónde lo podrías pasar ahora vamos a concentrarnos en este mito que me salió muy buen staff de hecho como que no o guau porque sería un t2 debería ser bueno da igual it doesn't matter bastante bien hola compa cómo estás cómo ha sido tu día no no me vengas a mí a molestar ahora de unos nuggets chaval fui a ver que lo respondemos se engancha y no lo tengo que matar que vino a joder y ahora yo le voy a joder a él porque vino a joder y te va a joderlo así que bueno el directo ya se va a acabar o sea no no hay mucho más el directo de real watch nice y ustedes se si ustedes me quieren acompañar de verdad jugaron mitad yo encantado a ver Vamos a ir a 5 perrichones Prote 1, prote 1 No me interesa Quiero matar a este caballo acá Este caballo acá tiene que morir Y en mis manos va a morir Y en mis manos ha muerto A ver Compañero Compártanlo si creen que A alguna me gusta y le puede interesar ver a alguien jugando Que no es lo mejor del mundo Pero si les gusta Magix Les debe gustar esta parte del directo Ve el directo Juan Ve el directo Mira el pedazo de Sharem que acabo de hacer Ah verdad que Juan se fue Me han dejado hablando solo compañeros Fire Aspect Me viene genial el Fire Aspect Power 4 Me viene genial el Power 4 Prote 2 Un saludo a todos los que siguen en el directo Oh Que vuelta más frusca no Estoy muerto No este está muerto Amigo eso pasa por jugarla No miren por la espalda Ya lo sé Ya lo sé Y aquí me maten antes A un Gold 1 Bueno gente Fue a comer ¿Quién ganó? Ganó Marvux Oh my god Muchas gracias Luz Y un saludo gigante Quédense en el directo Vean esto Vean esto Vean esto que voy a hacer ahora Uy el Matrix Hola soy su Hola 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 AngelCraft Vamos a poner una cosa De Esperen Una imagen Aceptar Examinar Espérenme Un segundín Lo guarda acá Pinche Luke Es el puto amo Con esto de Oye Tengo un segundo que No encuentro Una cosa demasiado nice No se te ríe Pasando mi P Marvux Igual es cacho que te molesta mucho Pero no lo pesquí O sea A lo mejor si te molesta Vengan a TS Vamos a TS Pásate Oh hermano Ok Gente Vean Vean esto Vamos a ajustar esto Porque creo que está un poquito Un poquito grande Al toque vamos a TS Para hablar con los del clan Y tal Ya son clanes LGT Si creen que son buenos en PvP Y tal Se puede Bueno Le pueden hablar Al señor Rostle Oh Miren Miren esto Chabones Que tal les parece El nuevo overlay Hecho por Luke Ay tiene Uh Que buen overlay Mem Muchas gracias Ya Juan Vamos al TS El TS No lo voy a pasar Porque es el TS El clan Pero Pero eso Pongan Pongan En los comentarios Que tal les parece El nuevo overlay Men Hola Subido 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 Ah que no me dejaba No me dejaba Subido 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 Pondes en un pack que si como el default Cállate Bueno Y se caía Oye, como se llama la música que ocupa AppChart Que encuena de suspenso para los highlights Pone AppChart musica y ya O pone un libro Charnel 4 Como morir con Project 3 y Charnel 4 Y despues encontro otro Spawner Y habia un libro Project 3 Oye, me gusta el blur Es un aspecto que se llama blur Taran, taran, ya por ratón Me da risa la lag que pone Leon Jajaja 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 Y me enojo mas que la pura Jajaja 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 Despues de esta partida les voy a mostrar el pin que tengo Que voy super super lag El refre se que reia Que ese raton? Normal solo ir a 200ms en Pepe Launch Cuesta 10 dolares Pero no te recomiendo comprar la Wiley en Pepe Launch Si te da Antes si pero ahora no Oye leo ¿Era por un hueonado? Si no estaba Oye leo, vos sabias hacer Oh, pero un buen gallido gamer ¿Que? Un gallo gamer xd Calmao, ya que... Calmao en nuestro cuarto Y encontre como 3 main shaft por lo que no es 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 el rostro la estaba equilibrillando ah ok cuando vos querés bueno igual murió así que lo único que me han imaginado por supuesto es KillRy o los sacaron del evento fue Drifran ¿que más fue Drifran? ¿la está equilibrillando? Drifran Drifran ¡Mira! oye, que te cojado de meos diamantes corengue el rey dale rato drifran y que cosa de su burro me gusta la mina ya vamos a pasar de nuevo engañame ratón engañame la baba oye me gustan la mina no las sois tu al menos no estoy bañado en todos los ever o no puedo hacer gifes, soy pésimo haciendo giter pero estoy pañado de su corazón o como lo digo o la derga belt pp, b, ok cual me va mejor de pink puta, tira una pot de gansi giter hermano, 1070 y un fob y te llamas gito, jami oh, ggi no me gusta no me gusta chcf, men y no se jugarlo no, bueno, voy a encontrar el libro protetri por marvok iba super bien su enchant voy a twitter, voy a hablarle de m&d a marvok quieren quieren que le hagan 1v1 a marvok aunque próximamente tengo pensado hacer un video contra el pero hace mucho le quería echar un 17 notificaciones a la verga Tengo 17 notificaciones en Twitter El Mine entero fue vivo No es cierto Salía más en el chat la cuestión de spam del Mine Que la otra caga Tiene aburrida la wea Parecía el internet maduro ¿Por? Tampoco tanto que como el rato así Pero loco todo el rato spamiendo La regla pura spam de esa caga ¿Qué es un prank bro? Yo en Belt voy a 120 meses Estaba viendo el directo Estaba aburrido que la vio Y me puse en la montaña a ver el directo Estaba muy aburrido ¿Te parece todo? Y encima el rato de fuleo me sonreaba La caga todos los que estaban en el nochecito ¿Sabían todos que estaban en el directo? Con el rato y la otra Sí, eso mismo estábamos diciendo Con el compón de Nitro Game No hay spam el que el rostle Ah, que... Encima... Ah, ya... Por ratón Yo me voy a plomear we ¿Quién es el más rato en el que estamos plomeando O el que le gusta la doxa? Un jefa No sé Que le gusta la doxa Me doy super lago este server Me doy super lago este server Lo más raro es que estamos en el DS en el canal Y de la nada y de la nada llegó el case A ver, voy a dar el server de al Master Arts Que lo estás pagando mucho Ok Ok Si eso, eso no es un 8 spam de servers Porque... Me voy a meter a cruz server Ah, es 1.8 el server Vamos a meternos en la... En la 1.8 y vamos a probar este server Puede que sea bueno, quien sabe Por aquí, por aquí Pero te deja, me estoy aburrido Esa es que te cambiaste de versión Ay, te dije culo, me estoy aburriendo Le voy a la conchina madre Te pide, te madre, te pide Véjame Véjame Ya Oye, ¿de dónde vives? Ya, también Para los pocos que están viendo el directo Por favor, suscríbanse a este canal Que es un canal que voy a llevar yo y Matrix Vamos, 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 lo vamos a llevar a cabo Y va a ser de... De jefe x e intro Los Blondon Boys 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 Calmao, 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 calmao Espera Deja el saco, por favor Mire, me dice, calmao Tiene el hack esquivado, el maricón Calmao, dejo de eso, tío Pops 71, espérate Ya hay un usuario con ese nick conectado Y se posea No, pobre ¿Qué? Vale, ratón El que ganó era Marbox, ¿o no? Si, muy buena win Pero pegaba súper bien Pegaba una... Pero, estaba jugando bien No pegaba... Estaba... Es legit Marbox Em... Master Alts No... Mara verga Les gusta A ver Necesito extraer Necesito extruir Mi render de nuevo Porque tengo una plantilla De mi render en Cinema 4D Que está mal extruida Y quiero extruirla de nuevo Les importaría Que Les gustaría que hiciera Un poco de Cinema 4D Algo para variar, no sé ¿Cómo se llamaba el canal que estoy haciendo con el Matrix? Dual Arts, lo puse en el chat El Mine es un polaco Y voy a Félix, subí El Mine es un polaco Y voy a Me encanta ver GFX Ok, si quieren hago GFX Y hago preguntas y respuestas Vamos a hacer eso gente ¿Les molesta? Díganme en el chat, yo lo voy a esperar a que Que me digo Lo colombiano, hijo de la perra Jajaja Zajnu, otra Tratura Por la chica Can we? Callate Tengo comparado Hijos de la perra Voy a compartirme Im necesario Bañosenos Tengo Cabeza de tele a ver vamos a y música y muchas gracias por estar en directo chabones ya es que quiero hacer un poco de cinema 4d o sea creo que ganó un poco porque nunca visto esto a captura de pantalla vamos a poner captura la pantalla exacto pero there is wait what me están dedoseando ese es un banner te lo puedo vender bro no me me muero mucho en hacer los banners yo creo que no me están dedoseando bueno gente vamos a poner un poco de musiquita vamos a poner aquí youtube compartan el directo si creen que a alguien le puede gustar ver jefe x por lo menos a mí me gusta me gusta bastante voy a poner a tiene el canal de matriz en la descripción para que vayan a suscribirse por favor suscríbanse al canal de matriz a ver si llega bastante subs vamos a poner en música a probar mi historial mongu tu nombre que me salen otros nada que ver contigo como algo para ver el tuyo voy a pasar una cosa de mi skype no es que es guión mine guión soy de chile y y no sé qué más a cuánto vendes el banner te lo puedo vender a un dólar no hago muy buenos pero si yo te recomiendo que le compres a otro si me cuesta mucho hacer banners acá 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 tengo música en déjenme ver si sí ahí está la música ahí está la música gente vamos a hacer un poco de jefe y yo creo que voy a estar bien voy a o que hice que acabo de hacer se escucha la música díganme si se escucha la música qué ok si nada 4 viene bien para dios chief No tenia muchas ganas de jugar Entonces yo creo que no puedo jugar No voy a ir de cinema Es que mi otro render no le hice a esta parte de acá No tenia estas cosas Ok Impiten a gente si quieren que les gustan los GFX No esta con una música men Oh my god estas cejas Oh El overlay esta tapando mucho Voy a correr un poco Aspect Esto lo da Jajaja Tapa mucho para el GFX Lo voy a quitar ok Que Que Ahora que lo puedan ver bien chabones Esta muy bueno Osea me encantó ese Ah quieren ver un model que hice Miren Me encantó ese Ese O verle esta muy bueno Este banner lo hice yo Se lo llama Matrix Un regalito Pero no lo hice con todo mi esfuerzo Osea lo hice con mucho esfuerzo pero estaba un poco apurado Algo random Oh esta buena la música No No Ahora lo mismo en los dislikes Yo no me fijo en los dislikes Vamos a empezar con el GFX Que Serrisa No 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 Hazme preguntas ¿Me vas a comprar uno por un dólar? Gracias, yo feliz Y encima te podrías hacer un espiar Para el canal de Dual Arts Que lo voy a hacer yo y Matrix Un canal del cual espero mucho Ok No soy muy buena haciendo vanes Pero si, yo me puedo forzar mucho Y puedo intentar hacerlo mejor Voy a hacer unas letras 3D, no cuesta nada Te las hago Pero, compartes el video Y esperas a que termine de destruir esto Bueno, me voy a morar a destruirlo en verdad Pero, no, no, si, de hecho te las puedo hacer No problem, bro La boca la vamos a dejar normal, es una plantilla Plantilla Entonces Vamos acá Vamos acá Oh, verdad que acá Había con layers Y poner esto acá Bueno Compártelo de nuevo Una broma Es que, de verdad No saben como me siento happy Cuando lo comparten Tenía una cosa que me gusta muchísimo Y De verdad que me encanta Cuando comparten los videos Es como Tan nice Ok, típico A la verga Ok Y la música No me encanta Ah, me pregunta Somos 6 Sé que somos muy pocos Pero ¿Sabes qué? La plantilla la voy a dejar para otro día No Vamos a hacerte las letras ¿Qué? ¿Qué quieres que escriban en tus letras? Dime algunos colores que te gustaría que pusiera Está bueno la música Oh, siempre se me olvidaba esto Cuando abro las fuentes Celeste Todo celeste Voy a poner como Blanco, celeste Y negro ¿Te parece Blanco, celeste y negro? Current zone No tengo nightbot Ok Acá Aquí Todo esto el jefe que iba a prendir Hacia salud Así que Lu Si estás viendo esto Un saludo Chaval Te amo a la verga Aquí VHP El jefe que hice ahora en adelante Lo hago yo Aunque si hay mucho Mi autor me lo hace Yo Luke Porque no tengo el nivel De Luke todavía Voy a aprender un poco Porque quiero saber Cómo se hace esto Tengo curiosidad Para que plus te mine Muchas gracias Me encanta el apoyo Que me da en gente Nada el apoyo que me dan Me anima mucho Y tal Vamos a poner esta letra acá Esta letra estará así Pene Pene Tiene que Tiene que haber un pene Ahí Empezamos un poco A las letras Creo que si esta Si esta Ok Esto es un poco Un poco Barante Apodo 69 Saludame si Fuen por favor Un saludo a Nacho Nacho No soy muy bueno En esto Pero Yo siempre hago Mi mayor esfuerzo En esto No se Igualmente Aunque ya no hice nada El jefe aquí Pero ya tocaba Un poquito Una cosa Es que les voy a comentar Al random Que abajo De un block De rollapalooza Que voy a ir Probablemente Al 100% Eso no estoy Pero Es muy probable Que vaya Para los que no sepan Que es rollapalooza Porque son de otro país Simplemente No están ni ahí Mire Y mi admin Lo espero De tus primeros directos Lo voy a Amigos De De confianza No es que No confíe en ti Pero No te conozco Ojalá que me entiendas ¿Está bien así? ¿Quiere? Sí Igual me quedó bien ¿No? Para mí Igual está bien Para mí No sé Yo creo Pam, pam, pam Oh Qué buena Esta música A ver Ahora es cuando Cuando me salta el copy No puedo monetizar Esto ya la verdad No, pero es que Ese Skype Ya ripió Voy a ponerle una letra negra Lo tengo que hacer Creo que puede caer bien Así está bien Así está bien Se me escucha bien Se me escucha bien el comentario La música está muy alta O está mal nivelada Yo soy muy lento haciendo esto Aviso No me estáis Y yo voy a poner botón y con la del medio negra y otras dos blancas es que si pongo la en medio negra a pasar lo que pasó con la propia del matrix y media que es el que está diciendo esto como lo quieran ya digamos y aquí está bien así o le cambio algo ok precioso hola ya el corin bueno apoya y pongo a clanguar gente si hago una clanguar en directo hay que hacer una clanguar en directo el hc el hc lo hicimos más tarde subí directo espérenme que gente mi segunda pantalla acaba de congelarse espérenme un segundo ahí está ahí está no espérenme que no sé qué hacer a que no están respondiendo estas cosas espérenme un segundo espérenme un segundo un segundo Ok gente Se volvió esto, esperenme, esperenme un segundo Voy a cerrar Google, si se cierra el directo no se preocupen Ya va a volver Restaurar Restaurar Ya, ahí está, ahí está Voy, voy, voy Esperenme, es que se movió el Chrome entonces Uy, temenme que hago esto Subo el texto de Kide Ahí está Si quieren pueden hacer un video de cómo mejorar los FPS Es que tengo algunos truquillos Bastante Que mucha gente lo conoce Ya, vamos a jugar una Clan War, ok? Kide, ojalá que te guste El texto Ahora voy a... Si, vamos a jugar una Clan War No sé Qué tal les parezca, a ver, jugar una Clan War Pero... Ya Tenemos clan War Tenemos Clan War Tiene que viene otro tipo más Cáiganse, cáiganse cáiganse Espera Calma, 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 calma Sound muted. ¿Aló? Ah, está muteado, está muteado. El otro tipo creo que le hace pelear hasta el mine. ¿Quién? ¿Te acordáis de que cuando nos jugamos a esta clan war en la noche con el Diego y el Tawux? ¿Te acordáis? Puta es loco. Ya, pero la cagá que estuvo... ¿Cuántos son? Juan, pero bien loco. Matrix. ¿Cuántos son? Esperen un segundo, gente, que voy a poner el logro ley. Oye, eh... A ver, espera. ¿Qué? Al toque leo, si me pusiste algo. Clan war 3, 3, 3 todos. No, 3, 3, 3, no, somos muchos, loco. Pero vos me rotando. Espera, 4x4, 5x5. Ya, dile, dile, 5x5, 5x5, dile, 5x5. Cualquier cosa, cualquier cosa que nos acusaran, yo estoy en stream, weón. Oka, dale, pero ¿quiénes somos? Eh, salgámonos de la party. No, ya estamos aquí, a ver. Eh, party... ¿Esta party o la saco? Gente, es que el PS vamos a jugar a una clan war ahora. Yo, yo. Ya, voy a barlayan, voy a barlayan, voy a barlayan. Oa. Le da falta el mini. Bueno, acá, si querís, podís jugar a la primera ronda y después que jueguen, si llega el otro. Gente, vamos a jugar a una clan war, véanla, véanla, por favor. Uy. Que me va mal el Minecraft, juegan. Me recomiendo un pack, man. Te tomo más, tanca. Eso mismo voy a decir. Eh, full FPS, ¿sí, ese? Ya estamos. Full FPS. Ah, me cagué. Ok. Gente, voy a bajar la calidad del directo, ok? Me enamoré. Voy a poner a 30 FPS, pero solamente por este rato que como voy a hacer una clan, vamos a poner una clan warito. Oh, no puedo. Bueno, vamos a bajarle el bitrate entonces a... Ah, 2500. Ok, voy un poco a lag, así que... De Mr. Rostle, algo así, güey. No, bueno. Bueno, bueno. Oye, tengo un minuto. Aparte del que subí. ¿Vos jugar contigo? Sí, otro día. Otro día vamos a hacer un directo cuando con subs. ¿Zul? What? Eh, invíteme a party, invíteme a party. Oye, Rostle, creo que tú lo cachai. Se llama Stilut, algo de... ¿De 2021? ¿De Solano? Algo así. ¿Qué te viste uno? ¿Sí, esa cuestión? ¿Pueden invitar a party, porfa? Ya, ¿qué pasa? A la gran war. Eh... Yo, yo, yo invito, yo invito. Algo así. Aoc. Está re bueno, guacho. ¿Quién más falta en la party? El mini. Oye, hago el... El... Este con el... Me hablan por... G2A5LONZO, a Mini. Pásame el Skype completo de nuevo, please. Oye, Mini. ¿Le dijeron al tipo? Ya, aquí además falta en la party. 232 subs, muchas gracias. Ah, el próximo video, roba tu masters. Ya lo tengo todo grado. Hola. Hola. Spoiler, toma. Placa. Eh, no. Dale, les pongan... ¿Clower? ¿Cuánto de 5 de 5? Sí. Gente, no puedo pasar el TSC del clan. Si quieren venir al clan, bueno, le pueden hablar a Rostlo o a Kaiser. ¿Qué pasa? Y ahí pueden tener el TSC. Tiene que ser del clan. Oye, el día de hoy lo había invitado a la nochecina al jugo. Creo que ese jugo el S.A. No, y tampoco hay que invitar a Rostlo o a Kaiser. Y ahí pueden tener el TSC. Tiene que ser del clan. Eh, ya el Cori, eh... Tuiteale a Rostlo, que de hecho lo sigo, así que por ahí puedes ver su Twitter. Hola. Oye, Kaiser. Ah, ahí le dije. Eh... ¿Quién es el encargado de la party? De Fenix. Fenix. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Ya que te... Juegamos, po. ¿Es con? Ah. ¿Qué pasa? Ok, espera un segundo. Que vamos a... Vamos a hacer la clave. Pero viene el OHS Nice. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, hermano. Tenía cualquier healing, pero... ¿Qué tipo de tan... El Lug? Iba super liar, pero... Tenía Ivo. Me quitó... Me quitó mucho healing. El Lug. Ojalá es que se lo mató. Ey, eh... No vamos a ver en el directo, gente. Ya, vamos a hacer la clan, güero, ¿o no? Sí, pero nadie más falta en la party. Sí, 5v5. ¿Qué me avisen? Estamos todos en la party. Ok. Eh... ¿Contra quién en la clan, güero? No tengo que ir. Eh, me está enviando... Es mod Hathbik. Mejor de 5. Dale, dale, dale. Ah. Ah, eh... El rostre. X. X, eh. Ya, dale, dale. Vamos. Ok, gente. ¿Están preparados? Juan, pat. Son... Son... Está... Black Duke. Golcito. ¿Blada? ¿Qué? Con... Chocolati. ¿Cómo le echan una clan? Guayar un clan a... Ah, este es el clan de Vladac. Sí lo conozco. Son puros argentinos. Noel, que están... Vlad, que están en este clan. Noel, el HBS... Todos juntos. Todos juntos. Hagan la muralla de Donald Trump juntos. No, HBS es un clan que está en contra de esto. Hay que ganar terreno. Ya, eh... Cuidado, cuidado. Por lo tanto. Bueno, si estos... Si estos clanware... Estamos cagados. Matis, cuidado. Matis, cuidado. Cúbrame, que me estoy cambiando el pato. Por puta, luego. No, tengo a mí para que en el medio de la... Yo voy al lado, guayar. Concha, tu madre. Dale, dale. ¿Qué estoy haciendo? No rushean, no rushean. No, cuidado, 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 madre. Vamos. 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 Este es asco. Al lado, hermano. Seor que nunca se conecta... Siempre se conecta... Al tesis y va al tiro. Ayuda, ayuda. Concha, tu madre. Corre. Este, este, este. Ah, aquí. Dale, mine. Nice. S1. Corral, ayuda. Ayúdenme, ayúdenme. Voy, voy, voy. Cabro, ayuda, cabro. Corre, 1, Fénix. No, morí. No, como me dieron... Ah, qué raya. Dale, dale, dale. Ahí. Lo maté, lo maté. Buena, bueno. Aguante, no aguante, no aguante. Aguante, no aguante, no aguante. Uuuh. A medio. Está ganado. Está ganado. Está de igual. No tengo ni aim, pero igual. Con estos FPS... Terminé. Buah, chaval. Y ando con un ping de... Ando con el típico ping de Barlion, que si tenía este ping, pegáis desde mil, lo que... Pero, loco, ¿por qué se gilean si son dos? Estoy sin gilin. Estoy sin gilin. Tranqui, tranqui, matamos a este. Matamos a este. Dale, eh... Nice. Ya. Tranqui, cabro. Hay que jugarla bien porque estos tipos son buenos. Me mata, me mata, me mata. Ya, uno, cero. Gol. GG. Nice, cabros. Nice. Sí, bueno. El blanco es que se está desconectado, anda. Si el tipo no me hubiera dado ese flechazo, yo estaría... Daríamos los cinco. No, un poco, un poco sea mejor. Sí, voy a hacer un video de cómo subir los FPS, aunque ahora me dirán, pero no, los FPS no suben. Bueno, ando con una cosa que te da un poco de lag, que es el motion blur. Y para activarlo, necesito desactivar una opción, que hace que me dé un poco de lag. Y más encima, ando haciendo directo ese harto, y tengo el PC prendido hace mucho, así que... Muchos FPS no voy a tener yo. No. Mire, vais solo, estáis solo mucho. No, viene todo, hueón. Todo atrás, todo atrás. Estoy muerto, estoy muerto. Con chatuario, no. No, vamos, vamos. Ayúdame, ayuda. No, no, hueón, no me ayudaron. Pero si me vinieron tres y no me hicieron nada, no me ayudaron en nada. Ayúdame, ayuda, ayuda. No, no, no. No, 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 no. Ayúdame, ayuda, no, no. Vení. ¿Por qué que imprega solo, como tú imprega? Hueón, si yo no quería ir solo, Me vinieron tres a hacerme... No. Oh, Dios mío. A uno se le gustió, a uno se le gustió. Está 14 vidas ahí volando. ¡Lul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ura! Mire, conchito, ma... Hueón, no me chido toda la culpa a mí, man. Me pasó lo mismo que era estar haciendo el rotla. No. Ve el directo. Ah, lo fue a retar la mamá por eso. Ya. Ya. Necesitamos de tu magia el toque. Talgulcito. No, no le creo. O se le dio. ¿Quién? El leque golcito. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es mi magia? Es verdad. Vamos a cambiar la roster. Te lo damos a esta y te lo cambiamos a la roster. La roster. Ya. Ya, bufame, bufame. Ganan terreno, ganan terreno. Ya, ganamos terreno. Yo soy el mago al día. Ah. Estos dios son buenos hermanos. Y más encima ya... Ah, seguro, más seguro. Si me conocieran en la vía real. Son tres elementos. Son tres elementos. ¿Cuántos van? Todos juntos, todos juntos. Cuidado. Cuidado con la DAC. Cuidado, todos juntos. Cuidado. Aquí, aquí se cubre. Un chameja no terpado. Toma el secado, toma el secado. Ay, ay, ay. Ayuda, 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 ayuda. Este. Ayuda, no, Ferry. No, no, si. Este. Ayuda. Chito Mario. Chito Mario. Ah, no. Sí, hard. Hasta luego. Corre, corre. Corre, Kaiser. Dale. Mira, mira, mata. Dale, mata. No, muero. No, muero yo. No. ¿Vos termine? No, hablo, hermano. Siempre que lo reta la mamá. ¿Dónde estoy? Ah. Lol, está muteado, men. Se muteó solo. No, no, no. Muero, 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 muero. Muero. Cuidado, corre, 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 corre. Voy, voy. Todo recaece, clore. Fénix. Está bueno, bueno. Dale, mire. Bueno. Ya, se matan. Dale, apuren, apuren, que vienen todos. Apúrense. No. Ya, dale. Concha, no. Tú, igual. Muero, muero. Tú, igual. Dale, Fénix. Fénix. Me lo rechieron, bueno. Me lo rechieron. No te me puso el agua. Eh. No, no, no. Eh, Matrix. Sorry, bueno. Es que en este se me muteó sin querer. No sé cómo. Nada, que. Vamos al árbol. No, no, no. Oye. Oye. No se pongan rinitas. Pero todos juntos, todos juntos, men. Todos juntos. Tienen que ganarte reino, weón. No se queden tan atrás. Ya, todos juntos, todos juntos. ¡Me están! Ok, 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 ok. Ok. Les quisen avisar cuando les vengan. No se la jueguen. Vienen, vienen, weón. Van ahí, van ahí, van ahí ahora. Eh. Puta la agua. Viene el lag, viene el lag. Tú no tenés que... Ya, ya, ya. Ruché. Todos juntos, tómense cap, tómense cap. Empiecen a tomarse cap. Van a pelear, ya estamos peleando. ¡No, corre, Matrix! No, muero. ¡No, no, no! ¡Ah, qué asco! ¡Este, este! ¡Corre, Rostrid, weón! ¡Está low, está low, está low! ¡Oh! ¡Tanada! ¡No, no, 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 no! ¡Corran, weón, corran! ¡No, no, qué asco! Me hicieron 2 y 1. ¿Cuánto van? ¿Do 1? Eh, sí, 2 y 1. ¡Ah, qué asco, loco! ¡Ya, va! Eh, tienen 4 vitri. ¡Ay, 4 de 2! Pero, Mine, habla. ¡Weeón! ¡Qué querés que haga! ¡No hablen, ya! ¡Kaiser! ¿Te molesta salir? ¡Ah, maldito gogulcito! ¡No, cajo en la foca de su madre! Ya, vas a salir por... Por Takus. Ya, pero después cambiamos, sí, pues. ¡Ah! ¡Uff! ¡Tres uno! ¡Estamos súper bien! ¡No me decían ellos! ¡Felix, saca! ¡No le asentí! ¡Ikea o Geiser, salete! ¡Invita al Takus! ¡Takus, aquí! ¡Abrele arroba Mr.Rostle! A mí no, si quieren entrar al clan. Pero ahora déjeme concentrarme en Plisset en la clan, güer. ¡Eh, yo los respecto! ¡Taku! ¡Mento en tu directo, Mine! ¡Eh, que mande un mensaje de feliix71 y abajo del EGT! ¡Eh, T, Q, T, Q, U, X! ¡Ahí escribí! ¡No puedo, espérate! ¡Estoy en CV! ¡En CV de batalla! ¡No! Me dice que ya está en party. Me dice que ya está en party. ¡Ah, espérate, espérate! ¡Party! ¡Háblenle a Mr.Rostle! ¡Rostle, voy a comentar mi directo, burfa! ¡No, espérate, es que tengo que CV! ¡Dale! ¡Dale, rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya! ¡Acepta, acepta! ¡Dobus! ¡Dobus! ¡No! ¡Ya te tengo que cortar! ¡Después me vengo por ti! ¡Ya, dale! ¡Ya, pues acepten! ¡Dale! ¡Venganse, venganse! ¡Espérense! ¡Hay que ir al medio, venga! ¡Por! ¡Estoy re uspameando! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te cuido! ¡Blada que está muy tocada, vos! ¡Ya, vamos al medio, vamos al medio! ¡Ya! ¡Te acompaño, te acompaño, te acompaño! ¡Gapleense, Juan! ¡Gapleense, Galvense! ¡Dale, ayuda, ayuda! ¡Te vio, te vio! ¡No, no, ven, ven, ven! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No hagan tu y Juan! ¡No hagan tu y Juan! ¡Porque es ganar otro solo! ¡Cuidado, Matrix! ¡Puta, me vienen tres, loco! ¡Me vienen como cuatro! ¡Mira, mira todos los que me siguen, hermano! ¡Mato vi... ¡Mato vi... ¡Mato vi... ¡Ah, todo el focus que me hicieron! ¡No lo ponen! ¡Uh, que gané, a medio! ¡Corre, Taux! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Necesitaba a alguien que me ayudara! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Gaple! ¡Son tres! ¡Son tres versus dos! ¡Tres versus dos! ¡No, bueno! ¡Toma, atrás! ¡Acá atrás te he go, please! ¡Vale, buen, cabro, buen! ¡Tau, no, malo! ¡Tienen una... ¡Al bolsito, al bolsito! ¡Borgsito! ¡Buena, mire! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tecu, te cu, te cu! ¡No, no, no! ¡Vamos con chino esta cinco! ¡No se ha atado! ¡Auch! ¡Dale, por favor, Livia! ¡Concha, Gigi! ¡Ah! ¡No importa, no importa! ¡Pero estamos jugando bien nomás! ¡Solo va a falta que estén un poco más juntos! ¡Cuatro, dos, uno! ¡Yo aguanto al máximo! ¡Sí, one! ¡Le hacen medio focos! ¡Yo, yo, yo, yo voy con Matrix! ¡Eh, el Matrix está fecado! ¡Matrix, apúrate! ¡No, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Pero acérquense! ¡Hay que se escarquen! ¡Wow! ¡Ya nos ganaron! ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Matrix! ¡Acércate más adelante! ¡Gaplense, gaplense, gaplense! ¡Cooperamos! ¡Ya me ha hablado! ¡Dale, mire! ¡No, no se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Concha, tomar ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡No, ayuda, weón! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Toya! ¡Pedí ayuda hace mucho! ¡Puta madre! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, weón! ¡Ayuda, weón! ¡Se está leyando, hermano! ¡Se me está leyando! ¡Puta roscle, weón! ¡Es loco que cayó en la lava así rico, weón! ¡Puta rosque! ¡Ayuda, no me estoy de no suscribirse a mi canal! ¡Ya, ya! ¡En serio, ya juegan la... ¡Pero ven, ábrele! ¡Sí, háblense! ¡Yo, weón! ¡Yo pido ayuda todo el rato! ¡Yo pido ayuda todo el rato! ¡Sí, si alguien necesita ayuda, vayan a ayudarlo, ya! ¡A mí nunca me van a ayudar, weón! ¡Ya, ahora, ya! ¡Pero jueganse la hacer, en serio! ¡Mire, tú te vais solo! ¡No tienes que reírse! ¡Weón, no voy solo! ¡Me dejan solo! ¡Oh, cómo que no! ¡Si tú te adelantás! ¡Vámate, vámate, vámate! ¡No, pero...! ¡Oh, esto está! ¡Dale, buena, buena! ¡Voy un hit! ¡Ya, eso sí! ¡Dale, weón, ruchén, ruchén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, dale, vamos! ¡Matrix, Matrix, yo estoy contigo! ¡Dale, son dos! ¡Ayuda! ¡No te la juro! ¡Voy a una! ¡El Matrix! ¡No, muero! ¡No, weón! ¡Ayuda al... ¡Uy, me salvé! ¡No! ¡Ah, de nuevo! ¡Ah, siempre me hacen focus! ¡Qué asco, hermano! ¡Me pegan! ¡Muato! ¡Muato a Black! ¡No! ¡No lo dejé a un Cora! ¡Rutle! ¿Qué pasó? A la que viene... Te cambio. Bueno. ¡Elita a una Elina! ¡Oh, ch... ¡Mira el Plata! ¡La ratona! ¡Tá acá! ¡Pacheco! ¡Pacheco, mándame a mí! ¡Pacheco, para de insultarme! ¡Usted me hagan verde, Pablo! ¡Penix! ¡No, no, Pacheco y te baneo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡És, álgale! ¡Mándame a mí, por favor! ¡Es Scream! ¿A quién saco? ¡Al Rutle! ¿Qué de ahí Rutle puso un comentario? ¿Quién invito? ¿Al Keiser? Ahí te mandé mi negocio. Ahí te puse un... ¡Vio Lockheed! Dale, Juan. ¡Dale, Juan! ¡Loco! ¿No nos pueden ganar estos tipos? ¡Se puede! ¡Cuánto, ¿vale? ¡Dale, vamos! Sí, bueno, sí, bueno. Vamos, podemos darle la vuelta. Yo lo voy a dar todo por lo menos. ¡Está bueno! Yo voy a dar todo. ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Bustéense, bustéense! ¡Nice, nice! ¡No te guíes atrás, güey! ¡Aganse muro, aganse muro, aganse muro! ¡Aganse mucho muro! ¡No, no, no! ¡Pues ponémelo, pues ponémelo! ¡Es uno por atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Te tengo que pegar! ¡Cuidado, cuidado, cabrón! ¡Eh, no! ¡Ojo con Blada! ¡Ojo con Blada, que es muy bueno! ¡Mira la ratona al Blada, güey! ¡Eh, me veniendo, me veniendo! ¡Oh, me restió este tipo! ¡Me restió! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Voy, ayúdame! ¡Me veniendo, Juan! ¡Oh, se está súper poca vida, men! ¡Gracias por ayudar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Voy, me veniendo! ¡No, no! ¡Loco, me venen tres! ¡Me vinieron tres! ¡Me están pegando! ¡Mata a este! ¡Volace! ¡Qué asco! ¿Por qué suben? ¡Nice! ¡Eh, dale, dale, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, casi me lo maté a medio! ¡No, yeah! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Concha tu madre! ¡Cable solo! ¡Cable solo! ¡Ah, concha! ¡Ya! ¡Y, nice! ¿Puedes hacer la armadura? ¡Dale, Juan! ¡Mine, dale! ¡Nice! ¡Ya, Juan, aquí la espero! ¡Dale! ¡Ratones, Juan! ¡Gijé! ¡Ya, dale, Juan! ¡No hay que... ¡Siete uno! ¡Dale, empezamos bien! ¡Y ahora estamos pasando! ¡Estamos jugando muy mal! ¡Eh, traten de agarrar el Juan, mi Valencia! ¡Cuando alguien esté en apuro, en serio! ¡Oye, Patricks! ¡Mire, mire, mire! ¡Por favor, en serio! ¡Eh, ayúdense, por loco! ¡No se la jueguen mucho! ¡Sí, intento ayudar siempre, pero si me vienen dos, Juan! ¡Hacen como TV, Juan! ¡Mire, yo voy a la patrón! ¡A mí me hacen el mejor poco! ¡Pá, este uno se lo mueva! ¡No, ya no! ¡Mire, sale, sale! ¡Ayudemos! ¡Vale, yo le voy a hablar, Juan! ¡No, me vienen, me vienen, dos! ¡Nice! ¡Voy a Tauks! ¡Voy a Tauks! ¡A vos, a vos! ¡Me ayuda, ayuda! ¡A vos, a vos, a vos, a vos! ¡Voy, voy, voy! ¡Corro, corro, corro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Estoy solo, estoy solo! ¡Help! ¡No, Juan! ¡Estoy solo! ¡Tan solo! ¡Ayúdeme, Juan! ¡Está azul! ¡Concha, tu madre! ¿Qué hacen, Juan? ¿Qué hacen? ¡Aquí me estoy... ¡Me vienen, me vienen los tres! ¡Y ustedes están peleando contra uno! ¡No, qué sida, Juan! ¡Eh, no, me vienen! ¡No, a ver, como seis, Juan! Son cinco, máximo. ¡Ah, pero si! ¡Sarcamos, compañero! ¡I know it! ¡No, conchita! ¡Baja, Juan! ¡Que ellos se juntan mucho! ¡Sí, no se separan! ¡Eso hay que ser nosotros! ¡Mire, espérate, espérate! ¡Dos juntos, el mino se va solo y lo rodean tres! ¡Les ponen un cuarto de balda! ¡Yo! ¡Ok! ¡Yo voy a ir con una persona mínimo siempre! ¡Ok, ok, ok! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Todos por el medio! ¡Todos por la derecha! ¡Todos por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Todos por la derecha! ¡Pero estáfense! ¡Háganle un poco de voz, Juan! ¡Todos por la derecha! ¡Todos por la derecha! ¡Dale! ¡Eh, eh, atrás! ¡Todos por la derecha! ¡Oh! ¡Se le dio, se le dio! ¡Hay una feca! ¡Hay una feca! ¡Vamos! ¡Mátelo! ¡No, allá no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mátelo, Matrix! ¡El, el go-sí! ¡El go-sí! ¡No! ¡Se me lagó el FPS! ¡No! ¡Ayúdame, vienen! ¡Dónde! ¡El blanco está muerto! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, estoy muerto! ¡No! ¡Madre, madre! ¡Estoy muerto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, vine! ¡Mátelo, me mató! ¡Ah, me estáis jodiendo que me la dio! ¡No! ¡No! ¡Flechazo, maldito! ¡Loco, se lagó! ¡Está lagando, Brigid! ¡Miren, si te podís matar al lado! ¡Ahí, viene, corre, corre! ¡Ay, bueno! ¡Mine, mire! ¡Corre, corre, corre! ¡No le pelí, no le pelí! ¡Me maté a uno, me maté a uno! ¡Espera el tacuz, ahí está! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Baja, loco, qué buena! ¡Garramos, estamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¿Cuánto vamos? Como ocho, dos. ¡No, vamos siete! ¡Dale, háganle tú, igual! ¡Potavia! ¡Está, tres, uno! ¡Dale, de... ¡Mikil! ¡Sí, ya, dale! ¡Buena, buena! ¡Eh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Hice wait! ¡No le digáis nada! ¡Ocho, vamos! ¡Ya, ahí dos! ¡Ya, dale! ¡Ya! ¡Todos por la derecha! 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 ¡Mate, mate, mate! ¡Ven, ven, vengan, vengan todos! ¡Así de dos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Black la rushada! ¡Black, Black! ¡Está solo, One! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vengan a 3B1 que me hacen, hermano! ¡Ayuda, madre! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me va todo, Black! ¡Eh, no! ¡Eh, loco! ¡Está muerto! ¡Buena, mira! ¡Buena, buena! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me encierran, me encierran, me encierran! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Dale, güey, güey, güey! ¡Estoy haciendo 3B1! ¡Loco! ¡No, me vienen los 3, me vienen los 3! ¡Yo me encargo de este! ¡No, what the fuck! ¡Me, me maté este! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡Ayuda, no! ¡Estoy pidiendo ayuda! ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí pedí ayuda hace nada, tú, güey! ¡Le dije que vienen 3 y ustedes pelean con los demás! ¡Ay, asco, loco! ¡Dale, mire! ¡Cuidado atrás, mire! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale, pueden, pueden! ¡Cuidado, mire! ¡Ese está poca vida! ¡Ahí está poca vida! ¡Borran los dos! ¡Mire, hija! ¡No, a pie! ¡Qué tira! ¡Como peca este, güeyon! ¿Vieron eso, güeyon? ¿Vieron? Vea, güey, mi puta directo, güeyon ¡Culeado, cómo peca! ¡Ahí está poca vida! ¡Culeado, güeyon! ¡Es, esos hits! ¡Legit, güeyon! loco nos están sumando uno más 8-3 que se vio la intensidad no no, otra que son las que lo bajó otra llevaba 8-3 vamos aprovecha el bug todos juntos 8-3 aprovecha el bug aprovecha el bug aprovecha el bug 8-1 le pones el otro ya, se puede volar apropiase el uno al otro ese si taux 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 uno taux la li ch apri no no me tengo la capa, estoy en medio no, cuida ayúden acá ya acá es el bueno corre, corre, corre el fénix está bien, el fénix aguanta el fénix aguanta, el fénix aguanta, pero vayan a ayudar al fénix vayan, vayan a fénix, a fénix ayúdenme, ayúdenme ayúdenme fénix corre black está uno ayúdame, ayúdenme tengo agua matrix, ándate, matrix, ándate matrix puta matrix que buena dale, buena, buena buena, buena aguanten queda solo uno ocho, cuatro horas faltan cuatro más este es el equipo dale, que se puede ahí está, dale nice que mierda con matrix el gt se activa es reno vamos eso un tipo me dice que el smooth husbick está hack no sé puede ser pink puede ser cien de pink ya, dale puro guau me dijo no javi puro guau bajaron culiao oye, matrix tiene el tns de gogri ¿conocí a ese güey? este mapa es grande así que todos juntos todos conocí a ese güey yo me lo estoy reventando aguanten aguanten a vos aguanten a vos retenganlo retenganlo ellos quieren rushear pero nosotros los buffameamos y les cagamos toda la jugada por acá por acá por acá ya pelen, pelen, pelen dale yo me encargo yo me encargo del gocito yo me encargo dale, dale pero men voy a pelear y se me la guía pase, se me viene mira, me viene todo pero usted pero matrix no, no, se me la guió que asco de bloque yo tengo fe, cabro dale aguanta aguanta oye Boy, 3, 1 Oye, Matrix ¡No! ¡Claro! ¿Quién cambia? Nadie Nadie porque esta es la última Si, ¿verdad? Nadie, porque está en la última hora Que somos ratones Anda, anda Taux Luego voy a apoyar a los demás Los mató Nooo Matriks No, 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 no No, 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 no El flag estaba a uno, el flag estaba a uno y se me escapó Fenyx, Fenyx Fenyx, me amo No, no No, 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 tengo agua, estoy jugando Eh, atrás y dos, atrás y dos No, muero, 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 muero No Fenix, ayúdame No, Madri, salí No, Madri El Piedsheart está low Fenix, Fenix, corre Buena Fenix Kayser, cuidado tras Kayser Dale, Matrix Dale, Taux y Matrix Bien, 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 bien Son cuatro contra cuatro Cuidado con Taux, ayúden No, 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 Taux Cuidado, dale Aguanten, aguanten, aguanten Ayúdenme, Matrix Kayser, Kayser Yo muero, yo muero Lo tienen, lo tienen Cero de healing Les va, les... Les va uno atrás Bueno, Taux Corre, Taux Corre, Taux Corre, Taux No, no, trate que no me peguen tanto No, 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 no Me bugué Me lo mato, me lo mato Me lo mate Nice No, yo estoy muerto Dos contra años Lo regenero Vale, no, no, no Uno, morí Cuidado Kayser Kayser, Kayser Kayser Eh, Taux, Taux No Corre, coche un mare No Mutee, mutee, mutee Nice Ganaron, ganaron Qué remontada No, tiene healing Nada El Fenix Ahí ratiando por el arco Se la estuvo fabiando rico Qué puta remontada 9-5 Bueno, GG Ya, bueno, dale Creo que ya lo tengo ganado Él tiene healing Nosotros, ¿no? Nos saca el doble de healing Pero, weón Son Dos espadas contra una O sea Healing Contra nada Mira, mira Me mata, me mata Dale, puh, anda Ayúdalo al tiro Mira cómo tiene el tangán Ya Bueno, folks ¿Cómo lo dan y la buh, weón? Lo tienen Qué remontada Qué remontada Qué remontada, weón Pensaba que le íbamos a perder Weón, 9-5 Estaba perdida esa, weón Me caigo Me caigo De la silla ¿Te imagináis? Le damos Le damos vuelta, weón Esta hueá está en directo Ay, qué buena, weón 9-5 9-4 O sea, 9-5 En verdad En verdad 9-4 Pero, ¿quién se piora? 9-5 9-5 What the fuck Es 9-4, weón Es 9-4 Yo quisiera la verdad Pero nosotros 9-5 9-5 9-5 ¿Eh? Ya, rusión, rusión Estoy contra dos, weón Ya, yo contra dos Ayú, ayú, ayú Weón Yo elimine Yo elimine, elimine Recte a 3 What, 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 what No, que sea, era A ver, el puto ese No, no, imposible Imposible Lo conocé como Y fresito Eso sí que es imposible Loco, el tipo Vega desde caleta Es lo que, weón No, no Este del dulcito también No sé si es chito No tiene un risito O algo No, ya Déjenlo Nosotros somos lejitos Chico 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 Por el tiro, ganamos Uff, se los rey tío Si no están chateados, men ¿Y no le puedes hacer rematch? No, que me vamos a perder, hermano Si están chateados Mate, te hace un poco entrenos Pero si pueden, podemos Te hago uno, loco Screen Screen, screen No importa, un ojo, screaming Dile rematch, ahora si podemos No, loco, un corto Tu mamá quiere foto Si Matrix, hasta te jacusearon a ti ¿Sabías? Ander, ¿y tú estás guardando? ¿Qué me estigo? No, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Qué? ¡Gudnes! Dale, busco otro CB ¿Qué? Una clan Downs, esa weá de Argentina, weá, downs Agarruchemos uno, ¿eh? Argentinos Estos argentinos me dan ganas de viajar a Argentina y ir a sacarle la greta Acagua, loco Dale, sacamos una greta ¿Qué? Entero, colado, loco No, rip Estoy contigo Bon, estoy a medio, yo concha, tú morí No No, me mataron, niño Ya, ya, ya Ya, buscate el cebello Toda la ratita ahí Ahí está, foto Bueno, gente Para los que estén en el directo No sé si lo quieren seguir viendo Veanlo Nosotros vamos a seguir jugando clan wars Así que invitan a gente si quieren ver más clan wars Compartan Oye 5 o 9 subs O sea, 9 espectadores Y 5 son subs Bueno, Juan Dale, buscate Para nosotros somos 5 Buscate otro cebello Otro día, vamos a decirle que son subs Son muy pocos, man 5 Somos 9 espectadores Y esos 9 son 5 5 son subs ¿Por qué lo ponía en inglés? Porque hacemos clan wars con gente randy Hacemos clan wars con randy Muchas gracias a Kide A Sr. Nacho A Red 302 Y a Yael Cori Que están casi desde el principio Bueno, Yael Cori no Pero Estamos así Muchas gracias por pasarse por el directo Que todavía no termina Partida de subs ¿Cuánto lleva ahí? Ok Si llegamos A 15 espectadores Hago Oh, vamos a hacer clan wars Vamos a hacer clan wars Gente Compártanlo 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 Hago party con subs Después de la clan wars Eso sí Pero la clan wars Que se ven a estar muy épica ¿Qué pasa? ¿Qué te las pasa? Ponete las pilas, dale Te pongo las pilas Le pego un pisulazo y los mato ¿Cuántos somos? ¿5 de 5? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te las pasa? ¿Le digo 5 de 5? ¿Sí? ¿Sí? ¿5 de 5? Oye, yo le pego un pisulazo y los mato a todos Le digo y y y y y y y Bueno, otro día voy a hacer directo con subs, ¿ok? Que una vez hice uno, pero fue súper improvisado La próxima vez es un directo especialmente para jugar con subs Yo solo con ustedes Y ya O sea, con todo lo que estamos hablando aquí en el test Mmm, hablo de los subs Y con ustedes Yo soy sub Por eso No responde al men, no responde A ver A ver Si llegamos a 13 viewers Hago parte con subs Poquísimo, pero No, no Cállate, Vinny, cállate 13 viewers Hago parte con subs, gente ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué pasó, mi gente? 24 horas en un zoológico Amazing 24 horas en el psicólogo Para que deje de decir Panda, panda, panda Duro, duro, mi gente Duro, duro, como el canguro A la verga Soy un gringo Soy un gringo Pero sé hablar español Yo no sé ni cómo 13 viewers 13 viewers Y hago parte con subs Y si quieren Nos vamos a un test Si quieren Si quieren No, no se van a ver ¿No a ver clanware? Eh, está buscando Estamos en eso Ok, wake up Buena, Furia Volví Ya. Ahora vamos a poner un juego, ¿cómo hay? No, ¿se es la Glamour o no? Sí, pero... No, ellos no han peleado, es pura Gutskill. O sea, todo, todo vale. Pero igual, pero si se lo mata igual, si se lo mata... ¿Por qué los otros están abajo? Richard tiene muchas gols en Hiad. Si Richie iba a pelear, él iba a pelear por la... Richard tiene tres gols en Hiad para... Ya, con esa gol de Hiad. Y una gol de Hiad... No, y una Gap y más. Uy, no, ahí lo agarró. Ahí, ahí, Richard. Una, una Giaad, una Giaad. Oye, ¿qué se le escucha, sí? Ahí, miren. ¿La crea? Si no hay partido de Juarezca, vas a ir a HiPixel, man. Tengo ganas. Apaño, güey. Me apunto. Con la fama, todo se apaño. Qué fama, güey. Tengo un generador, pero no sé cómo ocuparlo. Si sé cómo ocuparlo, pero me da paja. ¿Quién quiere el que descarga? Yo feliz y hago sorteo. Un generador full access. Bueno, voy a jugar Skywars y vamos a ir para aquí. Creo que tengo un clanware. Creo que tengo un clanware. Sí. Confirmado. Ah, no. Me pide ranking. Ignore a... ¿Por qué? Vamos a mover Skywars, gente. ¿Qué es eso con otro canal? A ver. No tengo ni poderes para moverme a ese canal de abajo. Eh, ya tengo. Barty. Oigan. Hmm. Vete. Barty. Sube. ¿Qué vas, no? Tengo ceguina. Eh, ¿qué están haciendo? ¿Tenís ceguina? Sí. Habla con Matrix LGT. Habla con el Fenix. Loco, está... De Fenix. A mí. De Fenix. Ahí está. Ah, hay clanware. Ok, ok, ok. Estoy pendiente. Gente, hay clanware, hay clanware, hay clanware. Me dice 5 y 5, le digo 5. Voy a la playa, John. Vamos, mi gente. Este clanware es todo rudo. Oye, tengo clanware corta Toxia. ¿O Toxia? Oye, ok, se lo hará saca. Saca de grupos de Sky y me al plan 2. Ahora sí, se lo saca. Ah, obviamente, obviamente. Crack. Oigan, ya, listo. Oye, eh, Matrix. ¿Qué? Pero, que si ya no jugamos la clanware. LUL. Eh, por ejemplo, el Toxia y Dela ya le hicimos clanware. Pero, ¿le podemos hacer remach? No, remach, no. No, 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 no. Ya. Hay que mojarlo. Debe. Cuesta. Oye, le hicimos se ve a Toxia. Y un bajo, ahí Dela. Sí. Loco. Dale, Brunyport. Por un rato, ¿no? Tierra, tierra. Oye, Phoenix. ¿Qué pasó? ¿Te habló? No, dile a quien me hable. Ahora es que como se va. Bit. Coin. Habla. Conmigo. Ahora le digo que hable conmigo. Voy a quitar por un segundo el overlay. Que lo tengo que arreglar un poco porque sea muy grande. Y ahora voy a poner. No, no, no. ¿Va a ver Cloudware o no? LOL, oye, le hicieron se ve a Fire. 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 No hace mierda. No. Pero no. No hace caca. Pero imposible. Scream. 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 No, bueno, se ve, dale. Bueno, si podemos. Nice, dice. No, no, ya perdimos una. No, lo mismo. Tengo que poner por lo menos nada, ¿no? Ah, bueno. Yo lo hice nomás por las stats. Es verdad, loco. Ya, aún ya le dije que fui. Hola, loco. Pero, ahora. Hay que prescribir contra el clan, es bueno. Es verdad. Hay que hacer el CB, no importa. Oye, Lug. Si me pudiera checar un poco el overlay, porque mira lo que pasa. Voy a... Voy a... Si no lo hago yo, yo lo puedo hacer. Creo que es un HC highlight de lo HC Nice. Mire, el delantero sin imaginación te está robando viewers, ¿o no? ¿Por qué? Lo nocturno. Que está en directo. Envía... A... D... Venís. Oye, nos va a enviar, ¿eh? ¿Quién? ¿Los fire? Sí. Nos van, bien cabros, nos van. Ya. Toma un poco de música. ¿Se escucha la música? Pongan en los comentarios. Sí. Por una clave. Eh, Lug, yo lo hago nomás. ¿Qué pasó, mijete? ¿Ya te envió? No, no me envía nada. Oh, no hay. Le estoy, le estoy diciendo. ¿Escuchas la música ahora? Ya, vaya, le estoy diciendo. Eh. Le estoy diciendo, a ver. Gente. Suscríbanse a este canal, porfa. Espérense. Les voy a pasar un canal para que se suscriban. Que cabros, voy a ir al baño. Al tiro, vengo. Ahí se espera. Ahí se espera. Ahí se quiere a Austin y su bebé. Matrix, voy a poner el chat de mi video al canal, porfa, que si me cambio cuenta acá se va a cambiar todo. Ah, o sea, le está diciendo... No, 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 no la han confirmado. No, 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 no le han confirmado. Te la pasé esa carita, guan. Gente, sin colosso, es que estamos en, vamos a hacer una clan, guan, entonces ahí te mando. Matrix. Matrix. Mira. Esa es la cuenta. Ya, ya estoy. Dile que me envíes. Espérate, espérate. Lle está ahí. Llega, bro. Ay, si mire, se suscribe a tu canal, ratón. ¿Qué? Necesito vacaciones. Mi dolor es de cabeza. Yo no necesito vacaciones. Me suscriba el mío, güey. Mi dolor es de cabeza. Oye, pon un, pon un comentario. Pon un comentario, bolfa. Es mireca. Ay, suscríbanse al canal. Gente, Matrix, ahí está. Suscríbanse a Dual Arts. Suscríbanse a Dual Arts. ¿Para qué? Porque vas a un canal de GFX y FFX. Y Matrix. Mire cómo me ganó el mod. Oye, igual quiero estar con usted. Pagando 5 dólares. Nada, nada. Y bueno, vas haciendo renders. Bueno. Oye, ¿y por Ranked? No, sí. Te pongo más que ya y hay dos mods. ¿Qué pasa aquí, Matrix? No quiero ser de esas personas que en directo son puros mods. Que no me gusta. Es como, no sé, todo azul. Me. A mí no me hizo mod. No, 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 no. Te tapo. Sí, te tapo. Tengo, tengo tres espectadores ahí. ¿Ahí no le confirman? ¿Sabe que sí quiere la? No lo estoy diciendo ya. Ves suscriptores, mira ¿Qué? Ves suscriptores, tiene el canal Vos no soy yo, soy su rata Cuando tengamos 7k, ahí van a ver La cago Es que si me equivoco, voy a ver los 7k Mine subido, a la verga No, mentira Ya voy por Skyward si no hacen nada, men Oye, ¿cómo se va a estirar? Voy a esperar hasta las 12.20 Es que el loco dice que todavía no le confirman Ahí está Oye, un tipo me envió dual Support L.Mau Me envió dual, mejor de 5 ¿Acepto? Dale Me está huyendo Eh, no Luz, solamente achica el Con el foto sobre la y control T Ahí está Son dos, son dos nomás Son randy Luz, por lo que no es como Donald Trump Ah, pero están en otro Ya, yo voy a subir Voy a Horskyward Luz, solamente Achicai la cuestión Con control T Lo achicai Para que quede un poco más fino todo Y que no me tape tanto Solamente eso No cambié nada el texto Está todo perfecto Solamente que lo achicai un poco En diagonal Lo achicai Y esto ¿Por qué no lo hizo en capa separada Para poder achicarlo? No, pero lo Lo combina todo Y lo achica Voy a jugar a Skabars Nunca voy a jugar con un tío De antes Ya, voy a jugar un poco de Skabars ¿En qué server? Hypixel Skabars es bueno para las aro Uh, la última vez Hagamos una Klanwar en Hypixel Skywars El pack Que me preguntaban antes Es Este 16 Blue DJs por FPS Ok Ya, yo me voy a Me voy a jugar una partida de Skabars Ajay Deja Pero hagamos una party todos nosotros Primero voy a jugar una partida de Skabars Así que no Se me está yendo tan malo O sea que hagamos Hagamos todos sin dedo Esperen Todavía no voy a hacer party Todavía no voy a hacer party Me quiero jugar normal Normalita Vale, ¿Quién quiere party? 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 Bueno, tenía el precio prendido Como 80 años Se te laía todo Se suscribieron como Doty por normal canal Bueno, lo que se suscribieron Gracias Mira como el pen esta, weón Oye, estas opciones Me han todo el asco Tengo que quedar Para que no se me laía tanto Se supone No, no, ya, 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 ya LOL Y de Ender En su salta de paypal Dice Menos 3 millones de dólares Lo vi, loco Ah, no Menos Menos 3 mil dólares No, no, ya, ya, ya Solo por estos gráficos tan asquerosos Pero No me da para más la PC No Bueno, gente Eh, el PC me está yendo ya Muy, pero que Muy mal Así que Tengo el canal de Apex y el pack Básicamente Bueno, gente Ya Estoy saturado Ya Mi PC está saturado Ya Está RIM mi PC O sea Mi CPU está al 50% Igual se va a quedar hablando Todo el rato antes Y jugando con nosotros Sí, me voy a quedar hablando Pero es que no en directo Así que bueno, gente De verdad Muchas gracias por pasarse A este increíble directo Que de verdad De verdad que Me ha gustado mucho Estar con ustedes Me lo pasé Muy bien Y van a este mapa Que hice yo Hace mucho De pod pepe Se la manda a pepe Pero nunca lo usó Bueno Cosa secundaria Entonces Bueno, gente Yo Me despido Espero que les haya gustado Mucho el directo Mucho el VHC Este directo Estará Estará resubido Próximo directo Probablemente Es cuando con subs Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho Recuerden darle like Compartir Y suscribirse Si no se quieren perder Un video más Así que Vean este increíble Concha Este está roto Vean este increíble mapa Yo soy Mine Y Bye Espérate Espérate No estoy escuchando nada Espero que les haya gustado Mucho Yo soy Mine Y Bye I Fox I I I I I I II I I I I I